OBS 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 Your Company Mi Company 2 Tengo un 2 aquí en médico Porque estuve jugando el otro día Tengo un 1 nada más UBGRADES Quick Deploy Confirm Espera que cambio El juego Se te oye un poco entrecortado Si pero me esta arrancando Todo a la vez Barranco a la bestia Esta Este arma va a ser un poquito mejor Esta va a molar mas Battlefield 5 No No habrá Battlefield Beta Battlefield 5 Battlefield 5 Mata Medical Crane Vamos a poner Medical Crane Equipar 5 Granada Solo tengo granada Granada incendiaria Antes solo tenia granada de humo Y yo tirando granadas el otro día como un idiota Y nada mas que hacia humo Ja Es que manda 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 Update information Update Update Vale pues ya esta Ya estoy Espera que pongo el chatty Pues si Chatty Luego entra la gente Las chatty Bueno No es que me importe mucho tal Pero si entra alguno de los que si conozco Como entra Isa o alguno de estos Y te habla ¿Sabes? ¿Estas conmigo por cierto? ¿En el este? No lo se No lo se Create squad Si estamos en el mismo squad ¿No? Create in squad A ver Vamos a hacer squad de 4 Vaya castaña Lo que no se ve A ver No man sky Esto es Game input no Video capture no Ahora si File it to join squad Me dice file it to join squad Y me aparece un squad Contigo Muy bien Esta se nota la beta Si señor Esto es Otro Otro más que este ¿Cómo se llama? Este es Battlefield 5 Battlefield 5 Tirolio Tiroliolio Tiroliolio Que es Rotterdam Conquest Vamos a este ¿No? A ver Play Estoy intentando Forlonghop Le he dado Rotterdam Conquest A ver Ni que soldado llevo ni nada Yo llevo médico ¿Tengo que darle al play yo también? ¿O como? Imagino que sí Play Y a que le doy a multiplayer también como tú Pero no Le doy a Forlonghop ¿No nos metes como grupo? Creo que sí Que te metes en la misma partida Debería meterte en la misma partida Pues yo no estoy en la misma partida que tú ahora mismo Joining game Estoy fuera Pues únete a mí Si estoy contigo en el grupo me sale No ahora mismo me dice que no Bueno ya estamos con estas Estas tonterías de este juego son así ¿El qué? Lo de que estás en el grupo pero luego no Pero luego te metes pero luego sí Pero luego no Es así Ya con el 1 era así de mierder Pues en este me da que van por el mismo camino Vamos a ver ¿Estamos en el grupo o no estamos en el grupo? A mí me está cargando Me está cargando ahora mismo A ver si hago así Espera, espera Ah, mira Ahora sí Squad join Pero... Me ha dicho que estás squad join Y ahora... Y además en este juego no se puede marcar En el 2 Pero... Pero... Me ha dicho... Muy bien Sí, pero no me... Me ha puesto que estabas... Sí Pero... Muy bien Eh... Hay un tío muerto ¡Hay un tío muerto! Toma jeringazo Pero no me deja entrar contigo, ¿no? ¿Por qué no te deja entrar? Asado... Porque no tenía ningún asilmen a lo mejor puesto Es que no tenía ninguno puesto, ¿sabes? Puede ser A ver... Esto... Vale, te estás muriendo mola un montón Te salió ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Niño Jesús! ¡Ayúdame! Vale Y no... Y no te ayudan Y te mueres Ah, no, pero esos son los asilmen, no No, no, no Tienes que entrar en mi partida Tienes que entrar en mi partida ¿Y cómo es tu partida, tío? ¿Play? Pues te... Te sale al lado de mi usuario normalmente Te sale un join... Si me sale... A ver... Al lado de tu usuario Me sale view profile Y una cosa a la derecha Que es... ¿Qué le das? File it to join squad The squad could not be joined A ver... Please stay again Mira este cómo se ha quedado Me dice que el squad no puede ser... ¿Tiene más gente o qué? Eh, no, estoy yo solo en el squad Lo que sí que puede ser que el equipo esté lleno, o sea, el servidor esté lleno ¡Ah! Vale, vale Pero lo lógico es que nos metieran los dos, ¿sabes? Claro Pero yo... Yo creo que no lo ha cogido bien Espera, que han llamado a la puerta Un momento Vale Raro, raro No, no... No, no... No, no... No, no... Bueno, vamos a continuar aquí un poquito La verdad es que el weather time está estupendo O sea, está muy bien esto de que haya niebla y que haya lluvia y demás Está genial Ahora sí, ahora no Ahora sí, ahora no Dios, que me pillé al tanque ¿Y este qué hace con él? ¿Este va con el tanque? ¿Con el tanque aquí a lo loco? Tenemos uno aquí que va con un tanque a lo loco Pillando a todo el mundo Vamos, pillando que no te puede pillar, pero... Mira, mira, llevándose las... Las farolas Pues no puede entrar Eh, me salgo ahora e intentamos otra Ostras, que va un tanque por ahí ¡Que viene un tanque enemigo! Y no tengo cosas ahora Granada, ni nada Sí, tengo granadas incendiarias Pero... Con esto yo creo que no hago nada ¡Buah, chaval! ¡Buah! ¡Buah, buah, buah! ¡Que viene el tanque! ¡Me caguin! Nos ha pillado por idiotas Mira, mira, se ven las tripas al tanque Madre mía A ver, espera Tanque... Tanque... Nada... Quit... Venga, me salgo, vamos a probar otro Pero aquí sí me sale... Pero a ver, aquí sí me sales, tío No sé por qué... Sí, a ver... Esto está súper beta todavía, ¿eh? Yo me acuerdo cuando probé la beta del Battlefield 1 No estaba tan mal como esto Esto... Esto es muy raro, ¿eh? Pues no... No me extraña que les... Que... Que... Que vayan a retrasar el juego Que les haya metido caña, claro Este gráfico sí se todo muy bien A ver... Dale a play A ver, espérate porque... A ver... Squad... Ahora estás en el squad Ahora me dice... Ahora sí me ha salido Vale... Pues ahora vamos a darle al... Squad join Vale, pues vamos a darle al play directamente A tomar por saco... Multiplayer Y... Vamos a darle... Yo que sé... No sé... Que quiero jugar... Eh... Titan War... Espera, espera, espera Ahora... A ver... Me puedes conquistar... Que creo que tengo que estar en esta pantalla ¿Me has invitado al squad, entonces? Sí... Ya estás... No... Me he salido de la... Esta... ¿Por qué? Invítame otra vez con lo que ha salido Si estás... Porque me he cambiado de pantalla Invítame... Me sale... Ya no te puedo invitar... Ya no me sale el más... ¿No? No... Vale, pues venga... View profile kick promote to leader y mute Vale, vale... Venga, venga... Vale... Back... Multiplayer... Multiplayer... Y voy a darle a conquistar a la derecha Venga... Venga... Yo no le voy a dar a nada Play... Ahora... Ahora si me ha salido abajo... Finding game... Un minuto 28 segundos... Sí... Más o menos... ¿No? Me pone a mí... Sí... Son dos mapas... Vale... Captura and hold the flags... Massive all out war... Hold the majority of the flags and eliminate... Con el que te dé la gana... Yo voy a jugar con médico... Que es el que más me gusta... Vale... Del 1... Pero... Me gustaría probar asalto también... Yo voy a probar asalto ahora... Me voy a mirar... Mmm... El médico lleva un arma guerrera al principio... Porque la... Cambia bastante del... Del... Battlefield 1 algunas cosas... Y... Algunas cosas que han añadido al Battlefield 1 al final... O sea... Ahora al final del todo... Después de un año y pico de juego... Las han incorporado ya a este... Pero no sé tío... Me... No sé... Me... La... La otra parte que he jugado... Es como si estuviera jugando al Call of Duty... No... La gente no pega asaltos... Ni brincos... Ni cosas raras... Pero el HUD es muy parecido... Las muertes son muy parecidas... No sé... No me va a estar gustando demasiado... Demasiado moderno quizás... No... No... Bueno... Aparte de que... En este juego ya... En el 1 ya pasaba... Que te disparan desde el otro lado del mapa... Y te matan... Pero bueno... Esto es así... Sí bueno... Y todavía no están... Y todavía no han aparecido los chat... Ni nada de esto... Que ya empezaron a aparecer... Pero bueno... El Battle Royale ya han dicho... Que como más que hemos 64... Pero eso me parece... Está bien... Sí... Lo de que el otro día... Lo de la página... Es que el estándar son 100... Anda... Cuña... Cuña... Cuñalísimo... El estándar 100 dice... Porque lo dices tú... No te digo... No parece que hay mucha gente... Cuña... Lo tengo a 60 frames fijo tío... Sí... Yo también... A lo mejor habría que ponerle... No sé... ¿Cómo se llama? El... Stone Machine... ¿No? Venga... Esto se ha quedado como que... Sí, efectivamente... O no hay gente jugando... O no sé... Pero debería haber gente jugando... Uy... Ahora... Ahora... En fin... Esto es lo que cambia del 1 también... Porque en el 1... El tema es que... Eh... ¿Qué hay que hacer? A ver... Spot... Vale... En el 1... Con lo del Premium... Estaba lo del Premium... Y entonces... El tema del Premium es que... Si yo tenía Premium y tú no... A mí me dejaba entrar en la partida... Aparte de que... No te dejaba jugar a todos los mapas... Y yo tenía preferencia... Entrar en el juego... Antes que era bien que no tuviera Premium... Entonces era una putada... Porque si estaba jugando... Con gente... Con amigos y tal... Y uno tenía Premium y otro no... Pues era una putada... Y eso se supone que la han quitado... Que no va a haber Premium... En teoría... Ah... Es como el Battlefield... O sea... Como el Battlefront... Pero vamos... Adiós... A tomar por culo... Pues que... He arrancado el juego... Y... Me... Me ha cerrado... ¿Se te ha cerrado el juego? En serio... No... Se me ha puesto... Uh... Chaval... Me ha hecho una cosa muy rara esto... Si... A mi me ha hecho alguna cosa rara también... Pero... Ah... Vale... Porque estaba empezando la ronda... Vale... 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 Todo correcto... Curreto... Aquí ya se están disparando... Pero... Si... Si... Voy a poder coger esto... Curreto total... Eh... Tanque... ¿Qué es el tanque? ¿Qué es este? ¿No me puedo subir al tanque? No me puedo subir al tanque... Vaya... Vale... Vale... La metralleta del tanque es una salvajada... ¿Vienes por ahí? ¿Cómo te agachabas en este? Eh... A la C... No... Control... Control agacharte... Y Z tumbarte... Va... Pero en este juego agacharse... No... No... Control... Si, si, si... Porque si vas corriendo... Te deslizas... Y... Y tienes una tecla especial... Que es la T... Que te saca un martillo... Y te... Y puedes hacer cosas... Puedes construir cosas... Ah... Por ejemplo... El tanque ha tirado como un loco... Ya ves... Mira... Aquí estoy... Montando aquí una barricada... Uff... Estoy montando barricadas aquí... Para luego... Cubrirnos... No veo enemigos por ningún lado... Uff... Se te va la voz... Uff... Es que lo debo de tener todo al máximo... ¿Se me va la voz? Si... Dios... Vale... Yo he hecho aquí... Vamos... La de Dios... He montado aquí... He montado aquí un chiringo... Pero guapo... A ver si sigo montando chiringos... Ya no tengo... Fortificación... Vale... Ya está... Estoy montando aquí chiringos... Para... Luego tener cobertura... Pero por qué... No entiendo... O sea... La gente te ve desde muy lejos... No... Bueno... Ya te lo digo yo... Habrá gente que esté... Que esté todo el rato con el Sniper... Deploy... ¿Cómo va a hacer...? El botón de deploy está abajo del todo... Creo que me están disparando... Es un deploy cerca donde está esto... Con el... Si, si... Me ha matado con un... Me ha matado un Sniper... O sea... Claro... Con lo más normal... ¡No! Me lo he encontrado... Y este tío... Buah chaval... Tengo a alguien aquí... Y no lo veo... Arriba, arriba... Está arriba... ¿En el puente? Sí, arriba... ¿El de la A? Sí, sí... Está arriba eh... ¿Cómo subo? Con la jalera... Por donde estoy yo muerto... Ten cuidado porque está el tío ahí... Agazapado... Pero hay varios eh... Ahí a la derecha... Los tienes... Ten cuidado... Mirale... Ahí... Ahí están... Madre mía... Está todo el equipo ahí... ¿Está todo el equipo ahí? Pues nada... Pues a otro punto... Podría haber tirado una granada o algo... Pero... A otro punto... Este está aquí con el tanque... Obv... Disp entsprechende... ¡No, no, no! Todavía no le... No le estoy pillando... Oye... No le estoy pillando yo... Por esto... Que no... Que me lo estoy pillando yo... Y0ng an***o... Jāng an***o... Vale, nos hemos cargado aquí a uno Hostia, el tanque Mira el tanque, tío, tiene el cañón al revés Bueno, 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 bueno Este juego está muy verde todavía, ¿eh? Sí Ah, no, que no tiene el cañón al revés Es que es así de feo el tanque Muy bien Vale, otro muerto Buah, chaval ¿Y me mata con la escopetilla esa? Vamos, no, jorobes ¿Me ha matado uno con el... Su fusil asqueroso? Ah, tío, ¿dónde ha salido? Un tiro y me mata, tío Eso no puede ser Sí, bueno, está balanceando todavía el juego No puede ser, es que me ha dado un tiro y me ha matado Con un sniper de frente, además Sí, a mí no sé quién me ha matado De hecho, me ha matado alguien por aquí Un tiro, ¿eh? Sí, sí, sí Pero vamos, que no... No debería ser así, tío Pero en este juego pasan cosas raras, a veces De todas maneras, están todavía... Balanceando y de todo, ¿eh? Sí, sí, sí Pero con lo de la bata perfecta ¡Hala! Sniper Buah, chaval ¡Ayúdame! ¿Un tiro? Sí, porque es un sniper Dos tiros y me mata Sí, sí Pero no falla, tío O sea... Pero que esto es así, ¿eh? O sea, aquí los sniper de un tiro te has muerto Como el tío te enchufe bien, están muertos ¡Baja! Me giro, giro 180 grados en el suelo mirando Por eso hay mucha gente que se coge el sniper Por la cantidad de muertes ¡Oh, qué tal! Sí Curre tuyo A ver si puedo irme contigo ¿Vamos para acá? Sí, hay que conseguir los puntos Y aquí el que gana es el que más banderas tiene ¡No, no, 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 no! ¿Dónde, dónde te disparaste? ¡Buah, chaval! Desde el fondo de la calle Me han disparado allí a lo loco Y ala, ha muerto ¡Cuidado, cuidado! Hay un montón de gente aquí ¡Vaya paliza! Cuidado porque te vienen por la izquierda, creo Hay más gente de ellos que nuestra aquí Sí A ver el del tanque ¡Dales caña con el tanque! ¡Ah! ¡Adiós! Me va a dejar el sordo Ahí va Y utiliza las granadas siempre que puedas ¿Cómo? No me acuerdo que... ¿Cuál era? Pues la G Creo que no sé si tendrá granada de humo O algún tipo de granada ¿Cuál era? ¿La G? Sí Hay que bajar por alguna... Por aquí abajo hay gente, ¿eh? Alá, me he cargado ahí a uno Ahí está en el garaje de abajo ¿En este? Abajo, abajo No sé si ves dónde estoy ¡Cúrame, niño Jesús! Gracias, niño Jesús Me acaban de curar Estamos abajo todos Abajo del puente Vamos a seguir a estos A esta gente, ¿eh? Y... Y... Te puedes cambiar el arma Cuando mates a alguien ¿Ah, sí? Sí Vale Creo que nos está... Siguen ahí, en el garaje Nos está la... Nos está la querbillando Y hay tres ahí, ¿sabes? Un reto total Me muero, me muero, me muero ¿Dónde estás? Nada, me muero Me estaba ahí Eh, nos están quitando Me estaban quitando el punto Sí Alguna rata No me dejan... ¡Ah, el tanque! ¡Dios, el tanque! Que está ahí Dios, que hay... Hay un tanque Enorme ¡No! ¡Ellos! Sí, suyo Y el problema es que ya no tengo granadas ¿Con qué es la granada? ¿Con la G? Con la G ¡Ah, chaval! Estoy muerto ¿Qué hago yo contra un tanque? Estaba contigo, pero... Pues sí Estando el tanque ahí, imposible Restrictive Estamos todos aquí abajo No sé si cambiarme A... En vez de médico a... A ver Si me deja cambiarme Asalto 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 Que llevo granada 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 incendiaria Eh... Pistolilla Vaya paliza Hing ya nos está dando Cuchillo ¿Y no llevo bazooka o algo? Ah, llevo dinamita Ah, pero yo quiero un Panzerhaus De estos ¿No llevo Panzerhaus? ¿Cuándo un rifle? Pero bueno Me ha salido el bazooka De repente me lo han cambiado Ah, no es esto Yo tiro esto Bueno, no me deja De momento Vale, voy a salir con este A ver si me cargo al tanque Eh... Movimientos y todo Me sigue gustando Venga ya, tío Me sigue gustando más el uno, tío Es que se quedan Se quedan ahí apalancados Y esperando a que pasen Nada más Claro La gente juega así de bien O sea, es solo Si cojo una posición O sea, no hay Sí Se han matado Si cojo una posición Ya está Ahí me quedo Detrás de unas cajas Y todo el que pase Le mato Y ya está Da igual que sea En medio de una calle Que no estoy ganando nada Da igual Es por hacer frags Ala, ya está Lo mismo Es por hacer frags Pero te creas que Pero es que En la salida He salido Da dos pasos Y me ha hecho ¡Trrrrum! Sí, sí ¿Sabes? Están por ahí A la derecha ¿Por ahí viene el tanque? Yo creo que estoy Escuchando al tanque Ah, pero es el nuestro Y un martillo Buah, chaval Como les ha puesto El del tanque Venga Vale, la dinamita Está bien Macho Agente Qué asco Estamos aquí Con el del tanque A ver si se mueve Y nos apoya un poco He salido contigo Pero si no nos apoya El del tanque Estamos, fucker Una granada Esperaos Es que este juego Mueres así de rápido Venga, el tanque Cárgatelos, tío Venga ya Venga ya, chaval Es que Está en todo Hay gente que da todo Ya Sí Pero esto es lo normal ¿Sí? Sí Porque si Hay gente que juega Así Con el rifle De Franco Y A lo loco A ver Aquí la cosa es que Nuestro equipo La gente se debería mover Un poco A los objetivos Y no quedarse aquí Sí, sí La gente se queda en el puente ¿Sabes? Pues claro Se están quedando aquí En el puente Y no estamos cogiendo Lo que tenemos que coger Voy contigo Nos están quitando Bravo Y nos están quitando Y estamos Nosotros quitando El Delta Entonces Sí, tal vez No me gustan los movimientos Mucho, ¿eh? A mí no me molan nada Los movimientos Los movimientos Son muchísimo mejores Los del uno Y la cámara Y todo No sé Es una sensación rara No sé No sé por qué A lo mejor todavía Estoy aquí contigo, ¿eh? Es lo que te decía El otro día Que Que no sé si es por las luces ¿Por qué? Porque si lo están preparando Para el ray tracing No tengo idea por qué Pero Mira, qué raro esto Pero lo veo mucho mejor Hay alguien, ¿eh? Y me gusta mucho mejor El movimiento del uno Que este Sí, hay alguien por aquí Y nos lo están quitando De hecho Sí, porque son más que nosotros Por la puerta va a entrar uno Derecha o izquierda mía Por la izquierda Uno muerto Este no Este ni se ha enterado Que estaba aquí No Y el otro está detrás De la El otro está detrás De la De la columna Abajo A tu derecha Ahí, sube por la escalera ya Está subiendo por la escalera Mira si me puedes ayudar Muerto Me carga otro Baja, baja rápido Baja rápido Por mí Ya no Nada Muerto No pasa nada Pero puedo salir contigo O sea que No sé dónde está Aquí estoy contigo Ahí estaba Está muerto Está muerto Ah A ver si estamos aquí Pero sigue habiendo Mucha gente ¿Tiene gente? No Aquí hay gente parapetas Aquí haciendo el rata Uno muerto Estamos aquí Entre tú y yo Dando guerra Sí Hay gente aquí A ver si viene alguien A ayudarnos Porque estamos A mitad A mitad Casi Casi le mato Con el médico Tampoco puedo hacer mucho He matado a otro Hay otros dos más Vale Pero se ha venido alguien Se ha venido alguien Con nosotros No vengáis a por mí A ver si viene alguien A ayudarnos Sí, estoy contigo Voy a bajar yo Está del otro lado Somos capaces de capturarlo Es que no Somos los mismos Que ellos Sí, pero como no puedes Marcar a la gente En el uno Podías marcar a la gente Y por lo menos Le dabas pistas Al resto de donde estabas Buah, chaval Menos mal Que me le he cargado Con la pistola Le he dado yo también Ahí Viene, viene, viene Gente Por la ventana Por la ventana Ya, ya, ya Pero estoy cargando Buah, chaval Es que ya no tengo balas Ahora, estamos cogiendo aquí puntos Se me muere, se me muere Le he dado, le he dado Mogollón 234 puntos Estoy aquí Resucítame Vale, guay No No me has resucitado No, le he hecho una cosa rara Aquí Ojo Vale, ahora sí Ha venido gente por aquí Sí Vale, se están aquí Recuperando con nosotros Ahora ya debemos ir Todavía hay alguien, eh De ellos Sí A ver Yo no tengo balas, tío Y de la pistola me queda Ah, bueno, sí Tengo 70 Voy con una pistola Me queda una bala, ¿sabes? Necesito balas, chavales ¿Cómo se? Se puede coger la Se puede coger la Se puede coger la bala O sea, se puede coger el arma del enemigo Cuando está muerto ¿Cómo? Con la R Suelta el arma y la coges con la R Pero según te lo cargas Si no, luego desaparece Ah, vale Vale, vamos a ¿Cósa la A? No, vamos con esto, ¿sabes? ¿Dónde van? No te veo, te he perdido, tío Ah, voy, voy, voy Viene ¿Qué vienen los tíos? Aquí por detrás Se han quedado dos Pero no me queda munición O sea que Me queda uno de munición Claro, yo por eso Me voy con esto Ala, vaya disparo que me han dado Ya está La R has dicho, ¿no? A ver si puedo Sí Estamos recuperando A Un rifle Muy rápido Muy rápido Estamos aquí todo el equipo En A Vale Ha capturado Necesito armas, tío Necesito balas Tengo Tengo balas de este Del Hay alguien de ellos, ¿eh? Aquí hay alguien Están aquí en la En los vagones ¿Dónde? En los vagones, arriba Los vagones, arriba Sí ¿Dónde los han matado antes? En la En la ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Iba? ¿Qué ha pasado? Ha tomado por saco el juego Pero si estábamos en medio de la partida No ha acabado la partida, seguro No, no Algo ha pasado Presente tu chat What the Sí, no sé ¿Se le ha ido la olla al servidor? O no sé si es que se ha acabado la partida Y vamos a jugar el segundo mapa Es lo que te decía Que está muy, muy beta todavía Muy beta ¿Se le ha ido esto? Concast Sí, se ha ido el servidor Ha tomado por saco Está muy beta todavía, ¿eh? No extraña que la hayan retrasado Se supone que el juego salía el mes que viene Y no está para salir el mes que viene Me salgo un poco Tengo que ayudar con los canijillos ¿Vale? Ahora vuelvo Pero esto no está para... Vamos, ¿eh? No, no, no Esto no está para enseñar Para sacarlo Ni de coña Ahora vengo Hasta ahora Venga Vamos a ver Si puedo jugar con más gente Vamos a intentar unirnos Reserving slot Vale, la partida está llena Vamos a intentar unirnos Vamos a intentar unirnos Gracias. 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 Bueno pues aquí estamos todavía en GameFull. ¡Oyente la musiquita aquí de fondo! ¿Qué pasa, Ade? Un saludo, bienvenido Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo es eso? A ver, por aquí y por aquí A ver, ahora sí, eso saldremos del server Y ya nos volvemos a unir todos, chicos En cuanto acabe, que quedan nueve tickets Estoy en Delta, señores, ayuda Ayúdame, niño Jesús Ya te digo Jesúsito, ayuda Oye, es que tengo aquí uno al lado ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, un segundo Dime Casi le doy No, tío, fuck ¿Aún si estamos de vacaciones o qué? No, Neo, que va, para nada Ah, lo que quieras, me da igual Esta semana ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por ahí? Con un coño, me he ganado No me lo creo ¿Ya estamos? Me he ganado, tío Y decías que nos ibas a mal acostumbrar Sí, ahora estoy aprovechando esta semanita Para ver qué tal se me da Pero estoy ya acabando baldadísimo, eh A ver, ahora cuando salga Le volveré a mover ahora a Juancar Un segundo Y a ver si subo de nivel Sobre todo también de nivel de médico Me interesa Para ver si puedo hacer algún customize Bien, bien, bien Estamos en nivel 3 de médico Vamos a darle a... Continúe ¿Estamos todos dentro o no? Voy a salir ¿Tú, Ade, has conseguido entrar o...? No, me pone game full Reserving slot Vale Pues... Quick Sácanos de escuadras y eso No sé, no sé lo que he hecho Creo que te saliste Te saliste Y ahora está conmigo el chico este A ver, vamos a mover a Juancar Ahora como cojones hago yo de aquí Ahora ya estás, Juancar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que después de que gritases como un poseso Te hemos movido Ah, guay Sí, sí Y eso que me ha muteado, eh Ha sido increíble Sí, sí, ha sido un mute radical Yo voy a salir A ver Ha sido un mute radical A ver, voy a salir por aquí Esto es curioso, vale Os vuelvo a agregar Vamos a ver Estamos en el grupo, vale Mira y yo estamos en el grupo Mmm... No Coño, yo te veo en el grupo Pues yo a ti, ¿no? Vale, pues... Ya está, esto... Ya estamos como en el otro, eh A ver Ade Agente Máster Y me falta Aratok Que no lo veo ¿Ya ha vuelto a desaparecer? ¿Qué? Ahora, a ver Ade está en mi patrulla Pero, ¿cómo que está en mi patrulla? ¿Estoy yo adentro? Sí, ahora sí Ade, tira para atrás Ah, para afuera Ha sido un mute a gritos Sí, sí, Neo No, no, a ver Lo siento a todos los del chat, ¿vale? O sea, lo primero Aratok, que estás aquí No te puedo invitar Dar explicaciones, por Dios El mando, tío Que tiene los cascos, evidentemente Vale, tiene el botoncito del mute y demás Vale, pues lo he puesto, tío Y después he chillado tranquilamente Pegado al grito de guerra ¿Qué es lo que pasa? Que Discord Es tan maravilloso Discord Que te escucha hasta retirar, por Dios Que es increíble, eh Sí, ya estoy en patrulla, eh Aratok No te veo, eh O sea, te veo, pero no te puedo invitar No sé ¿Qué pasa? Esto es muy raro Sí ¿El squad es máximo de cuatro? ¿Puede ser? Puede ser Sí, creo que sí Sí, bueno, vale Pues bueno Ya que estoy yo fuera Jugaré a estar vosotros Y luego ya rotamos Sí, eso Venga, va No, pero Intenta entrar en el mismo server Así que puedes entrar, eh Estoy entrando por Origin Igualmente Me sale que estoy en squad con Master A ver, escucha Escucha, Aratok Aratok Escucha Cuando entre y estemos en un servidor Vete a Origin Y dale a unirse al server En el que estemos nosotros Alguno de nosotros Vale Perfecto A ver, esto está buscando Lo que no sé es si puedo volver Y que siga buscando Vale, bien Eh No, esto no Voy a ir cambiando ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Weapons De médico Como está en inglés No me estoy enterando En muchas cosas SMG Combat roles No puedo cambiar aquí esto Suomi Este mejor Pero Y Get one more Y para Hacer el Customize De estos Este es dentro del juego Que raro Ya joder Playphone Y yo Compañía Y yo Compañía Te salgo Los Los especialistas Ahí Aquí Customize Vale Desde aquí Customize Vale, ya está Ya está Pues los menús de este Molan más que el anterior Sí Están chulos A mí eso me está gustando Upgrades Puedo gastar aquí Quick deploy Switch weapons Faster and Sooner After sprinting Vale, hay que gastar 300 puntitos Por ahora no vamos a hacer eso Vamos a ir a customize Ahí va la leche Miras Estoy cambiando Mira Buah Por favor Entre la default Y la capture Solo cambia el color ¿Qué me estás contando? Madre mía A ver, que esperaba Mira, hombre Sí, sí, sí Que mucho gracia Voy a ser como el 1 Un poquito, ¿no? Hombre, quiero decir Gastarme 390 puntos de estos Cuando tengo 1100 En solo cambiar el color De la mira Pues no lo voy a hacer Evidentemente Ya ¿Qué? Como nos dice como De misiones Que puedes escoger Sí, sí, sí Eso parece, sí Entramos Entramos Ojo, ojo Pues vamos a equipar este Venga, este mismo Larvik Mierda No me ha dado tiempo, creo Join the fight Vale Armar bomba Con el squad Perfecto Ah, tenía que matar A 3 francotiradores Eso está completado Dañar Sprintando enemigos Vale Y dañar enemigos 3 Ah, semi-auto Ah, ahora nos vamos a Narvik Sí Vale Y además entramos aquí como Yo no quería hacer Como si fuera un comando O algo, ¿no? Sí, parece A ver, médico Rápido Vamos a ver si puedo Customize No puedo Customize Aquí Ah, sí Sí puedo Customize No entiendo nada Aquí no es Sites Pero puedes cambiar las Eh, cero puntos Sí, a mí me pone cero también No puedo Bueno, pues así va a ser Bien Bien Si visteis el directo y demás Salimos en los aviones Y tenemos que saltar Coger esas bombas Y detonar Esas cuatro posiciones Tongo Dice Entonces Los que están abajo Que están defendiendo Van a intentar derribar Nuestros aviones Antes de que lleguemos A una posición De la orilla Tío, yo voy sin paracaídas A veras, qué hostia Sí, sí, sí Venga Vamos Aquí No, no, yo no voy a saltar todavía Que no sepa No, me lo saltas, ¿no? Tienes que dar una tecla No, todavía no Estamos en el agua ¿Cómo vas a saltar en el agua? No, no, digo A ver, lo mejor hay que darle una tecla Ahora sí Vámonos A volar Voy a por una de las bombas Eh, gente en alfa Señores Sí, sí Ellos están ya defendiendo En 30 Ah, mira, qué maravilla Números Oh, brújula Te echaba de menos En 45, señores Sí, sí Joder Certe por todos los sitios ¿Dónde está la brújula? No la veo Por aquí Miren, en el minimapa, tío Abajo, en el minimapa Ah, en el minimapa Vale, vale, vale Joder Madre mía Cómo nos están poniendo Nada más caer, ¿no? ¿Hasta qué día está la beta? Pues no, no lo sé A ver, en serio ¿Puedo? 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 Hay un montón de gente aquí Muerta Nada, botiquines Tenéis más de uno, eh Como médico No sé quién ha preguntado antes Eh, yo ¿Cómo va lo del gote guine, por cierto? Mantén el 3 apretado O suelta O dale una vez al Dale una vez al 3 Se lo lanzas a un aliado Y mantenerlo Te lo echas a ti mismo Guay Para reanimar Mantén la E Prica del Del caído A ver, señores ¿Alguien me cura? Estoy Estoy intentando llegar Sí Gracias Mid Sigue patas Sigue patas En el tren Justo detrás Sí, pero han muerto, eh, creo Los que estaban cerca han muerto Fiesta Aquí hay un tío muerto Voy, voy Eso es, sale, eso es Parece un robot disparando, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Aquí hay munición, chicos Venga, hemos plantado una, eh Hemos plantado una bomba Hay que defenderla Vale Estoy muerto, eh Aquí en las vías ¿Dónde estás? Vale ¿Dónde estás? Sí, sí Ah, ya está curado, ¿no? No, he reaparecido Mirad mi cadáver, por Dios Aquí he muerto Y aquí he visto un tío, maldita sea Que es donde decía Entre medias de los dos trenes Aquí al fondo Cuando eso creo que le tienes que dar Al botón derecho Para que nos avise Que estás muerto Sí, empiezas ahí como a Ah, tío Coño Ha volado todo Ha volado todo Coño, un mazo, tío Porque si no Si estás demasiado lejos No nos aparece resaltado Creo que puede ser eso, eh No sé Sí Perdona, Mir Tienes a la sepa en sala de espera Hombre, ahora le muevo Gracias, tío Un segundito, la sepa Aguanta la sepa Chicos, en 30 Ahí tenéis 30 Sí, sí, en bravo Están en bravo Esta es difícil de atacar, eh Jole Otra bajita Venga, botiquines Jole, friki ¿Qué tal? Crítico ¿Has visto eso, Mir? Que le quitas la munición a la gente Cuando mueren Bien No mueren Mi tecer también He hecho de menos Lo de marcar a la gente Lo he hecho mucho de menos Sí Pero es al final Acostumbrarse, eh Tienes un rollete también Que no marques, eh Sí, hombre Un poco más real, ¿no? Sí Adiós Vale Creo que hemos puesto otra Sí, sí, hemos puesto Vamos, chicos Sí Munición Vamos a necesitar En breve Yo he dejado ahí una Una caja de botiquines Uf, la de cadáveres que hay ahí aliados, tío Adiós He volado Me mataron A ver, vamos a moverla Ahora se va Bueno, así que ¿Qué pasa, Seba? Un saludo Bienvenido ¿Qué pasa, Seba? Buenas, Seba Me viene por detrás, tío No dar respuesta ¿Qué pasa? Está muerto Abandonado El tío Como grita Buenas, no puedo seguiros Ah, Seba Nos dice que no puede seguirnos Igual es porque está lleno el tema Puede ser Antes estaba lleno, eh De todas formas Nos faltan dos, chicos Esto de tirar de paraquedas Está genial esto, eh Luego salimos e intentamos Contar otra Venga, que voy Master me sale como desconectado Vale, lo ha pillado el tío este Ahí va, ahí va Voy a caer aquí en todo el medio De todos Véalo Me ha salvado el niño Jesús Oh, he matado a uno Me ha matado a la otra No puedo desplegar en ninguno Guaba la aurora boreal Ya te digo, está elegante, eh Sí, sí El cielo está genial Joder Y los aviones ahí Cayendo la peña en paracaídas Voy a por bomba Están a la bomba, eh Cuidado Sí, uno menos No, no Donde los trenes están ahora Sí Uf, qué mal el movimiento Lo he hecho muy mal para pillar al tío A ver si puedo aguantar Es que hay mucha gente ahí, estaban todos Vengo aquí ahí a tope Macu, que pasa Un saludito y muchas gracias por ese post Ya van a encontrarnos ahí a estos 32 viewers ¿Qué tal va eso? Medic Está ahí justo para ir a Aquí, aquí, aquí Medic Joder ¿Dónde estás? Aquí Pues que no Ahora no Como no te lo marcan No sé dónde Ya Oh, oh, oh Tío, que muero nada más salir Ya está, ya está Uf Espera, que tiro aquí Vida Chicos, vamos a defender la siguiente bomba Que la hemos plantado Bueno, he marcado como he podido por ahí las cosas Uh, disparo a la cabeza que le he dado que no sé ni cómo Detrás, detrás, detrás Otra vez por detrás Por detrás Madre mía, tío Y cómo aparece esta gente por detrás Si nos hemos cargado a todos Pero dan toda la chirivuelta Sí, sí Complete squat A tomar por saco A tope, Macu Gracias, tío A ver Vamos a intentar saltar Tenemos la bomba muy cerquita, eh Y la otra va de camino Ahora que no me hagas saltar Esto que pasa aquí No me hagas saltar Yo aguanto un poco más para llegar un poco más adelante Vale, estamos juntos a plantar Estamos juntos a plantar Está en la puerta aquí A la derecha Uf Joder, he matado a uno y me ha matado Tío, hay cuatro ahí Sí Qué bueno, le mata el 55, ¿no? Sí, sí, sí Toda la cabeza A ver, voy a salir en En mapa para poder elegir Vale, salgo con Master Estáis ahí al lado Pillo municio Voy a intentar salir yo también un poco más adelante en el avión Porque si no Claro, estamos acostumbrados también a ir mucho más a saco Sí Por ahí tenías a uno, eh Ahí tenías a uno He marcado En amarillo Hola Hola Ahora, coño Venga, tío Y la hago 28, no me lo creo Además, eh Ahí fue Y cómo ha volado la bomba, eh Eh, que le he dado a la E Pero hay que mantenerla, eh Ayuda No te vemos No vemos Es que lo he puesto para que no se vea traslúcido, tío Porque si no, no me entero un carajo Gracias No se vea traslúcido Ah, las, los, eh Claro, los iconos y todo Lo tengo todo pago Porque si no, no me entero de dónde Aquí se ha quedado uno, quieto Estoy casi sin balas Tienes munición por aquí, creo Me tengo que echar para atrás No te levantas, tú Están curando aquí a este Uah, está lleno de gente esto Sí Y le están curando aquí al del búnker Joder No, al del búnker lo he matado Pero justo detrás del búnker Ah, vale, ahora, ahora, ahora Sí, sí, ahora está muerto Baja de vida Para esa Ah Oh, Dios En toda la cabeza Pero, tío Los tengo por aquí cerca, creo, eh Sí Ahí delante, ahí delante Venga, tío Y por la espalda me ha salido uno Ya ves, yo en el curro Hasta las 10 Cuando salga, quemo el PC Ja, ja, ja Qué grande, tú Bueno, chicos Estamos intentándolo Poco a poco A ver si vamos a moldarnos Pero ya es Ya lo que Lo que hemos estado viendo A través del alfa y todo eso Cambian mecánicas Y hay que habituarse A los cambios de esas mecánicas Nos puede llegar a costar Seguramente, pero Lo que más nos va a costar Es el tema del 3 de spot Sí Yo iba todo el rato Con el dedo en el 3 Para dar jeringazos O sea que Sí, sí, sí A mí me pasa igual, eh A mí me pasa igual El tema del 3 y el 4 Brutal Omen Gamer XX Muchísimas gracias por ese follow Y bienvenido Aquí a la segunda guerra mundial Aguanto posición Aguanto posición Todavía no salto No, todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Pegando aquí al avión Todavía no Ahora Nos quedan 23 tickets Muy buena suerte Porque a mí el querido Origin Me he tirado hace un rato Ni os disteis cuenta No Intentando conectar Ah, por eso está bueno Que son más de... Ah, ahora os he oído la cuenta, eh Joder, no me he visto ni en pantalla Yo no estoy jugando Es un caos Es un caos, tío Cabecita, cabecita Pues sí, señor Muy buenas, tío Aquí estoy Estoy, pero quemaré mi ordenador de aquí a poco Con gasolina en el patio ¿Y eso? Ahora Pantallezos azules Graseos de juegos Constantes Eso es una señal de cambio Sí, es una señal de que O la placa, tío El procesador No sé, ¿qué procesador está? La fuente No, no me da picos tampoco La placa La placa Es que... Un cerillazo y ya está, hombre Sí Oh, estoy sin balas Balas Seguro que... Dadme balas No, mierda Una a la derecha Es una maravilla, Mac Joder La seba se ha salido, eh Se ha salido Pero no le oíamos, ¿no? ¿Lo veis vosotros? No, no, no No, no Oh, oh, qué munición Oh, qué munición rica Lo sé, friki Le queda poco ¿Dónde está la otra? Y ahora sí que no tengo Munición Aquí había munición Aquí han dejado una caja Al lado de la bomba que está plantada Pero necesito la otra bomba Joder, tío Toda la pinchada Aquí viendo Mac No sé qué de por número de server Quizás se puede alterar ¡Joder! Me ha matado, tío Ha volado otra vez el este Y yo en delante Sí, es que cerca palmas ahí, eh Uh, que sí palmas Es sencillo ahora tú Se me ha caído un árbol encima No me ve nadie Intento ir, intento ir No, no, ya está, ya está Me ha rendecado Vienen, vienen, vienen a curarme No pasará Vale Pero nos hace falta la bomba ¿Dónde está la bomba? Aquí viene el señor de la bomba ¡Un piche! Ostras, ¿qué es eso? No, no, tío Qué poco, qué poco Ah, gracias, Nea, hombre Muchas gracias No era mi intención, eh Que escucharéis el grito A mí me pone Sin conexión en origen Vale, Macu A mí me ha pasado lo mismo Y a mí me ha tirado ahí En pleno énfasis ¿Qué pasa, Macu? ¡Yuh! Buenas, Eva ¡Vamos, Macu! A mí me ha pasado, Macu, antes Lo mismo Vale, entonces Sí, lo que tienes que hacer Es cerrar Origin Volver a abrirlo A mí así Me ha funcionado al final Pues que he hecho tres veces Y no hay forma Sí, o sea No te aparece ni la lista de amigos ¿No? Macu, tú insiste Sí, sí, insiste No, Macu Déjalo así Aunque te salgan desconectados Yo lo que he hecho Me he esperado un ratito Y ya he conectado Tranquilamente Me he empezado a saltar A los amigos Vale, Daseba nos está diciendo Que tiene problemas de sonido Si no, el número de server Podéis decir Server info Y con eso Sí, a ver dónde lo puedo mirar No, pero es que las Escape y server info A ver, espera que está en negro ahora Sí Está hablando ahí No sé qué está Está un poco bugueado, Macu, eh Porque lo está mirando yo Antes la información del servidor Y no aparecía nada, tío Está esto Súper Ahora lo vemos Ahora lo vemos Madre mía Server info No sé de aquí si quieres Ataque result día uno Mira, ya he entrado Ya he entrado Sí, a ver Vale, perfecto A ver, chicos Lo que hemos hecho ha sido Esto es como si fuese operación Ha sido el primer día Llegábamos de noche Intentábamos romper las bases Después del primer día Según los efectivos Que hayan quedado vivos Tienes ahora más tickets Para hacer el segundo ataque Que es como si fuese Asalto Es ir matando Destruzas esas dos Y activas las siguientes Está chulo Esto es exactamente Ah, la seba está ahí A ver ahora, la seba ¿Quién? Vienen por la derecha Por la derecha de B Vienen un montón Bueno, mañana nos vemos Que toca madrugón Que vaya bien Y tengáis partida Que es muchísimas gracias Neo por haberte pasado Chico Un placer Como siempre Venga Neo, tío Cuídate Ahí va, ahí va Qué mal he disparado Ahí Dice la seba que nada Nada, nada No te preocupes Quédate por aquí Mientras tú nos escuches Yo creo que es suficiente A pasarme el número de seba Porque no me he dejado unirme A la seba Estas altas están llenas A ver Es que no me aparece El server Le doy escape Server info Es que no os tengo A ninguno de los demás Server info Si no, no ni a vosotros Server info No aparece nada Más tres sopes Tienen las patrullas A tope Y a mí ¿Yo no te aparezco? Sí, pero tienes 4-4 Ah, pero Da igual Salgo Salgo de A ver, espera Como Un momento Ah, yo entro con Yone Bien A ver, espera Voy Squads Squads ¿Cómo salgo de la squad? Marco ¿Tú qué eres? Mira, he hecho a este Marco Power Intenta No puedo No puedo ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer kick de esta? Porque está todo el rostro Y... Tengo que hacer Es fácil, pero hay Pero... No hay nada ¡Joder! ¡No, salta esto! ¿Has conseguido entrar? Vale Sí, en el master sí ¿En el master estoy yo? Ah, sí Ya estoy entrando No, no estoy entrando Suena de squad Venga, salgo por aquí A ver Dinos el server y entramos DJ, es que no lo veo No aparece info del server Pero Joner, si es lo más fácil y rápido Vas al menú, tío Vas al escritorio, desde el origin, tío Te conectas Eso lo estoy intentando yo y no me... Este no se lo está encargado Bueno, chaval, la que está liando este aquí a lo mío Y no me ha curado Me voy a... ¿Habéis jugado en Rotterdam? Sí, una partida, luego tengo que volver Genial, tío, Rotterdam Tiene una pinta brutal De aspecto Está uno muerto Pero no puedo por el otro Les hago muchísimo daño con este arma Pero... Tienes que ponerle lechetos, ¿no? Pero no he conseguido ponérselos Para el recoil, tienes que ser en el menú principal del todo En Armory Y ahí puedes ponerle para que tenga menos recoil Para que apunte antes Pero aquí no puedo ya, ¿no? O sea, aquí... No, aquí no, aquí no Pues cuando acabe esta partiduki Le damos a eso Y hay que activar misiones Para que te den más puntos Y puedes ir gastando esos Mejor a las Eh, Joner Que se está roto, hombre Que no funciona la información de ese video Ah, que no puedes echar a ese, ¿no? Vale Lo voy a volver a intentar, a ver, pero... ¡Échalo, Villacor! ¡Échalo! Sí, 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 le he dado a darle una patada Un montón de veces, tío Que a ver... ¡Venga, por detrás, por detrás! Cago en... No puedo echarle, tío Y no puedo salirme yo Es que... Sí, Joner, sí, es lo que ha hecho Pero no le sale el server info No sé por qué Mira, a ver, Joner Server info No sale nada No sale nada Está como bug, sí Eh... Vale, sí, vale Squads Eh... Mendo por ahí Ah Public Y es que lo que decía... Javier, muestra algo de colorillo Me da error A ver, eh... Eh, Master Te voy a dar aquí... Aquí no creo que funcione Pero es por probar A ver si es con todos, ¿eh? Uh-huh Mira, eh Por entrar de los vagones Por la de izquierda Viene gente ¿Y por qué a él sí le he podido echar De jota? Se ha metido Joner a todos, tío Pero que no puedo echar al melón ¿Este qué? No, no deja, ¿no? Joder, le estoy dando Como si no hubiera mañana, tío Maku, te hago promote Eres tú ahora el sheriff A ver si puedes echarle ¡Bodek! Muchas gracias por el follow Pero si no estoy en ninguna escuadra ¿Por qué me dice que estoy en la escuadra? Ah, sí Estás en Easy A ver si le puedes echar Miren, si yo sigo aquí No me han matado No, pero están por aquí No me deja, tío Yo sé que es inmortal ¿O qué pasa? Ya, tío Usa Hacks de escuadra, tío Madre mía Está en modo Lampa No se le separan ni queriendo ¿Ya? ¿Y al pobre master Le he echado pensando Que no le podía echar? ¿Y lo has echado? Sí, tío A ver, que era para probar A ver si era con todos O solo con Con ese tío Ahí arriba, chicos Ahí arriba En la colina Sí, en la colinita ¿Dónde he marcado? ¡Oh, Dios! A ver el... Cómo tengo el tema de los controles ¿Dónde está el tío muerto? Buah, yo estoy en la mierda En 10 Vale, muerto A ver, eh Qué bien va esto, eh Qué increíble, tío Buah, está ahí justo detrás De la locomotora Es que va bien, Macu Exactamente El juego El juego, genial, tío El juego en general No hay frames y tal Sí, sí, frames y todo eso Van muy bien Falla el resto, pero bueno Es una beta Es normal, tío Joder, tío Pero han tenido tiempo Para solucionarlo El alfa, macho Ya está quejándose Pero por eso lo han retrasado Porque está todavía un poco Es que yo creo que lo han retrasado Porque está más verde Lo que parece El ansia El ansia de querer sacarlo rápido No puede ser A ver O sea, igual tengo que subir Todavía más la sensibilidad 20 igual estaba Lo que tengo que mejorar Es yo apuntando Madre mía Bueno, llevo balas 20 20 yo creo que puede estar bien Puede estar bien Está bien Ya vas un tanque Ya vas un tanque Yo he subido la sensibilidad En este juego también Comparado con el otro Así, ¿eh? Sí, lo he subido Sí, porque no sé Había un poquito raro Y el fill of view Tengo que subirlo también más todavía Yo tengo 110, tío Ahí, a tope Yo lo tengo en 90 Igual lo pongo a tope Sí, sí, sí Tú ves lo que harás ganadas Maldita sea Oh, estoy sin balas Dadme balitas 100, venga Oh, tío Bueno, ya no hace falta que me den balitas A ver, voy a subir Voy a subir el fill of view Ahí va Sí, yo lo acabo de subir también A 120 O sea, a 120 igual es mucho, ¿no? Yo lo he subido a 100 Pero que exageraos, tío ¿Qué queréis ver? Todo al mamá cero Todo, todo Hay que ver todo A 120 Vamos a ver a 120 Cómo se ve este modo Modo alien Modo alien A 100 se ve Buah, chaval Está haciendo cosas raras Estoy sintiendo ya Sí ¿Cómo lo estoy sintiendo? Bueno, no se ve mal Hombre, es un poco raro Pero sí Que no se ve mal Mir, me cago en él Se ve bien Pero es súper extraño Es un efecto túnel Ahí que te cagas Efecto túnel Porque vamos más rápido Que la luz Amigo Correto Correto Somos una molécula Como esta molécula Esa es la más rápida que la luz Cuando miras para abajo Sí que tienes un efecto Aquí un poco raro Venga, que sigue Me estoy comiendo la intro Que maravilla, tío Con la mejora Sota un montón el recoil Un montón, tío A ver si Llego a ponerlo Balas Yo tengo balas Otra vez ¿Dónde en la casa? Se agradece que la puntuación Y eso cuando matas a alguien No la tengas delante En la mira En la casa En la casa En la casa de A Sí, la he roto Pero se me ha caído encima ¿Uno menos? ¿Dónde estás tú? ¿Habéis muerto alguna? Sí, yo he muerto Cintas hitos Por todos los Sigo explosivo ¿Pero y esto? ¿Qué moto? Hay uno arriba En la casa de A, ¿vale? Mira, mira En la de la casa Ya lo he visto Sí, sí Están todos ahí Dinamita, por Dios Están todos ahí Por fin Dinamita no tengo Pero uno de estos A ver si aguanto Si me matan Me he cargado cuatro, tío Por la derecha, tío Venga, joder Uf Joder Sufrimiento, ¿eh? No puedo spawn Ahora muestro yo Y a ver dónde salgo, tío Tomé cinco kills ahí Que no veas ¿Te has llevado cinco al final? No, me han matado Ahí Buah, chaval Doble kill Mira cómo se queda el muñeco Ey, uno aquí Atravesando el espacio-tiempo ¿Pero qué es esto? Atravesa las paredes Con 110 ¿Vale? Está atravesando aquí Los cañones Pero bueno, esto ves Hay uno que se está Camuflando con el cañón ¿Vale? Sí Se queda dentro del cañón Porque es un bug Y no se le ve Me están matando Los de alrededor Del cañón En vez de los del cañón Ya lo había visto, tío Qué mala persona El tanque no se está enterando El están entrando por la izquierda Sí, pero tranquilamente Yo soy de atrás Señores, estoy al lado del cañón Sí, perfecto Los hay que ir a curar Estoy muerto Hola Aquí había un listo Que les estaba dando Buah, chaval Ah, doble kill desde aquí Sí, doble kill Yo he hecho una asistencia Vamos Casi triple Sí Dispara, dispara Otra Paso, paso Mejor Me voy a ir a otro lado Porque Bueno, se han agarrinconado Mira, beta Beta, bravo No, bravo, bravo Bravo la están capturando Pues atacamos por Yo voy a atacar por alfa También, eh Si la están capturando Vais alfa Bueno, ahí medio, medio Cuidado, cuidado Aquí no salgas, eh Ya, me acabo de dar cuenta Me acabo de ir malas Tengo que huir ¿Qué estás de francotirador? No, con el este Con la mejora Se está un montón, tío De lejos Joder Sí, sí Me he hecho ahí como Cuatro kills en cero coma Master, ¿tú estás por aquí también o...? Mir, yo voy en camino Estoy llegando alfa, eh Con tanque Ah, vale Con tanque Yo voy por parte norte de alfa Los veo, los veo Nos disparan desde arriba Desde el cañón Adiós, tío Le acabo de meter uno Un pepinazo y han muerto Están en la casa de antes, chicos, eh Voy por la parte de atrás Mierda Me voy a quedar sin tanque Marcado ¿Y este? Uy, no lo mato, tío Entro en zona a capturar A ver si puedo Me han hecho migas el tanque, señores ¿Nos están disparando? ¿A mí me están disparando? Estoy tirado por munición Detrás de la casa verde hay uno La que está derruida en llamas Siento arriba Los dos han venido a por mí, tío Agente, ¿cómo era? Es agente, ¿qué? No tengo granotas ¿Eh? ¿Cómo? En origin, ¿cómo estabas tú? Eh, agente de 0-20, creo Vámonos Dios, mira, mira Está el juego muy beta, eh Es que Es que A ver si a través de vosotros puedo entrar Cuando podáis, eh Tampoco A la palmos Puede ser franco, tío Uff, ya está, acepta Acepta Vamos Uh, buenas, bandit ¿Qué pasa? Un saludo No, tío, me viene No puedo curarme Me deja ni aceptarte, tío Madre mía ¿Qué es esto? Vale, a ver si ya lo tengo Siento decirte que a mí no me ha llegado Saludito En serio A mí sí, pero me deja aceptar Sí, te sale arriba del todo El pequeñito En el este del chat ¿Qué pasa, Dino? Un saludo Ya estoy Maco también está Joder, tío Voy a salir aquí para intentar ir a la otra base, eh Ah, te voy contigo Me estaban disparando también, eh Están por aquí arriba ¿Cuál es? ¿Con la U, Vera? ¿O con la C? ¿Con la F? ¿Con la G? ¡Hala! Cebollazo en la cabeza Muy bien ¿Con la T? Y sin apuntar Estupendo Están ahí Están aquí, están aquí Detrás de los vagones Aguanta, aguanta Si no me ha dado ni tiempo Me ha matado No, no, no Este, este No sé No sé qué lleva Pero lleva algo Mira, 132 Pero si lleva chetos, tío Joder, si lleva chetos Madre mía Tío, un disparo Sí, sí Mira, todos en la cabeza Chetazo, chetazo Lleva chetazo ya Míralo, míralo Pum, pum Qué vida más triste Tener chetos en una beta Ya ves Eso te iba a decir No más que lo veas 136 muertes lleva, sí A ver si me mata Venga No, si te fijas En el esto Del feed Te sale en todo Dispuso en la cabeza Ay, es que no he puesto el feed Eh, eh ¿Balas explosivas? ¿Qué es eso? Eso es el cañón, ¿no? Sí, es el cañón Que es esto Mir, tienes otra vez a la seba arriba Voy, eh Joder, tío Me están atacando otra vez A ver, le muevo a la seba Y, eh, la seba ¿Qué pasa? No Sí, sí Estoy aquí, estoy aquí Buenas Ahora, ahora, ahora Sí Buenas Aleluya Al fin oímos tu voz Sí Mi agradable voz ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas, tío? Pues nada Ya parece que tengo solucionado Los problemas de la De los reinicios Como te dije Compré la La fuente Y ya parece que ha desaparecido Genial Por lo menos Problema localizado Y arreglado, tío Sí Y sin mucho gasto, ¿no? Sin mucho gasto, ¿no? ¿O qué? No, no, no Al final me gasté Es que tengo El juego altísimo Ah, sí La seba, te has tirado, tío Del avión No, ha sido cosa mía No, me acaban La seba, no te acerques A skill ghost Del seto, cómo no Sí, ¿no? 150 muertes lleva el colega, eh Joder, que estaba configurando Los controles Todavía era la primera vez Que entraba a la ¿Cómo se va a hablar aquí? Así Están diciendo No, eh Tiene que ser pura, pura habilidad Sí, sí Sí, sí Tito la pinta Qué asquito, tío Este, ¿por qué no me marca Como aliado? Pura habilidad Yo no entiendo, tío La gente En vez de decir A ver qué tal es el juego No, me va a poner Me va a poner unas chetos Venga ¿Por qué no? Hacemos unas chetitos ¿Cómo los queréis? Pandilla, pelotazos Pelotazos, ¿no? Sí Joder La pena que el tío Si se compra el juego No le va a dar en el juego Ya, ¿no se puede reportar? ¿Cómo se reporta? Sí, sí, sí Dentro de Origin Se puede reportar Es que macho Ya, pero en Origin No le tenemos al tío este Ni lo quiero No, pero hay que buscarle el nombre Lo que vas a buscar Ya Se tendría que poder Desde el propio listado De jugadores Sí Desde aquí dentro Se tendría que poder Eso es Sería lo lógico Pero luego Si sirviera de algo A reportar Pues Eso ya es loco Esto lo haces en China Y te cortan la cabeza Dítase Se matan No, se me ha ido el chico Buah, chaval Voy a curar a uno Mírale, ya está El kill shot Yo decía Joder Me caigo mucho Pues es por este tío Es por este tío Estoy curando a uno Y de repente Me caigo al suelo Y digo Si no hay nadie alrededor Claro, debe estar Ya empecemos con hacks Buen futuro Sí Es que Es como mola Falco, tirador Hay un sniper Está muy La gente muy caliente Con el sniper Porque solo haces 50 De daño en el pecho Aunque esté a un metro Y hay un arma Que es del sniper Que la desbloqueas Y es Pa, pa, pa Es semi-automático Entonces dices ¿Para qué me voy a poner? Cerrojo Ya, es la M1 No sé quién lo ha dicho antes ¿En médico o en asalto? Ten cuidado A gente Está por ahí el seto Ah, sí Quiero verle ¿A quién dices? ¿A mí? Oh, qué rico No, no me da Miente Qué rico A ver hasta cuántas llega Qué triste Bueno, tristísima Un moderador Tío Alín del juego No sé Pero se supone Que tiene que estar Piendo de la beta Un poquito Sí, sí Ya que lo sacan En fin Vamos a centrarnos ahí Joder Qué pesado No me deja ni Tiar la llamita Tío Me deja enchufirle aquí De Call of Duty Joder Es mi peor un poco Esto mismo pasó En World War II En Call of Duty ¿Eh? Hasta los propios De su equipo Le están ya Diciendo Qué cojones hace Claro Aquí un poquito De por favor, ¿no? ¿Eh? Que si encuentra Algún tipo de satisfacción En jugar Estoy intentando Pero me estaban disparando Por todos los lados, ¿eh? Está a la derecha A la izquierda, ¿eh? Está a la izquierda Pues tienes gente cerca No, tío Sí, es que tengo Un montón de gente cerca Estoy aguantando ahora, ¿eh? Macu He salido atrás Voy a tirar para Bravo A ver, porque si no No capturamos nada Están metidos ahí en Alpha Que no lo veas Yo estoy Yo estoy aquí A corraladete, ¿eh? Pero estoy aguantando Mira, mira Pillo Alpha ¿En serio, tío? No, no Que capturo Alpha Capturo Alpha ¡Uh, uh! ¡Vamos! ¡Ole! Nada, el Cheto, tío El Cheto está por aquí A la derecha Maldita sea ¡Fuck! ¡No! ¡No tengo por aquí! ¡A curar, a curar! ¡Lo voy a curar! ¡Aguanta, aguanta! ¡No, tío! 69 daño le he hecho ¡Buah, chaval! Llego a curar a uno Y a otro que se pira ¿De qué le ha servido al Cheto? Matar así tanto en la cosa De nada ¿De qué le ha servido a ese tío inútil? Hombre, él se la ha pasado bien Es un tío de cojones No tiene que ver con Battlefield 1 ¿No te parece igual que Battlefield 1? Solo que cambiaron armas y skins Que vi que está bueno Es que ahora realmente se rompen las casas Pero después no veo la diferencia Chumonky, yo he notado diferencia No sé, a mí No tiene nada que ver Diferencia en recoil Diferencia en mecánicas de juego de reanimar Diferencia en conseguir la munición y la vida El spoteo Pues... Mírale, mírale, ahí está el Chetty Mírale Me he quedado con tu cara Skillghost 0-0 Me he quedado con tu cara Vale, chicos Salgo ahora Al menú Para poder cambiar esas cosas, ¿eh? Ok Lo que no sé es cómo salir Llevando a la escuadra conmigo Al salir te pone No sé qué Llevando a la escuadra A ver, continúe Y ahora escape O... No puedo escape Agente, mira a ver si te sale ahora la... Porque por a través de Master no se capa de entrar Si, Master no está, tío Ah, estaba yo de esto, además Ahora le doy que salimos todos Master no está A ver, que no le he dejado acertarte a la toque Kit Y Kit with Squad Ya está Ahora lo sacará, ¿eh? Ah, yes Tienes que darle que sí Y lo saca Con Master ¿Pero Master no está o qué pasa? No sé ¿A qué? Ah, hola Master, ¿eh? Hay marginado de buena manera No, joder Pero si yo Me he preguntado por ti Un par de veces Master, ¿eh? Que lo sepas Y no, sin respuesta Digo, bueno, pues ahora ir Y lo dice Está pancho ya Qué jodido Master el marginado A ver, vamos a mirar Antes de empezar a buscar ahora El tema este de los El armoring Eso es Vale Weapons Opules O your company En el de arriba Ahí es donde pones los chetos O sea, los chetos Your company Y ahí eliges la clase Master Eso es Customize Tira para atrás de la seba, tío Que Upgrades ¿Será upgrades? Sí Ah, estos son los upgrades Vale Eh A ver si puedo Reportar Ya tienes puntos a la derecha Eso es Lo que no he conseguido Es quitarlo, tío Si tiras por un lado Algo no se puede quitar Aquí te has tomado la decisión Y de ahí no No te bajas Tío Putada Bueno, eso está claro Ahora Te puedes ir a mi patrulla O sea, a mi squad Ahora estoy en teoría Creo Y ahora Less horizontal recoil O Quick reload Ostras Otra cosa Master Master ¿No estarás en Origin Como oculto? Pues eso no sale No Se ha desconectado Así como del tirón A mi me ha salido Master se ha desconectado Es que a mi me sale Como offline Master Por eso dice que igual Lo tenía en Origin Se había puesto Como oculto ¿Pero te has salido Master o no? No Ah, pues no sé Y te puedes ¿Nos ves tú a nosotros Conectaos? No ¿Ha reiniciado Origin? Por si acaso Sí, porque yo tenía que reiniciarlo dos veces Para que me saliera Yo leo a Mir solo ¿Me ves a mí? Ah, intenta unirte a mí No estoy en partida No puedo unirme a ti Yo estoy en tu patrulla No, no, no estoy en partida Estoy contigo Mirno ahí En las cuatro No, no aparece A ver ¿Es horizontal recoil? Hostia, no sé qué ponerme ¿Es horizontal recoil o quick reload? Así mismo Y vamos a ver alguna cosa más Oh, qué guapo esto Improved stationary accuracy Este sí Esto va, pero guapo, guapo, eh Y esto ya no puedo Porque no tengo pasta Vale Vamos a ir a Customize Aquí, por ejemplo Antes le he dado A cambiar A esta, por ejemplo Pero no puedo Oh, me he quedado 100 puntos Ah, es que tengo que ir Desbloqueando De uno en uno Sí Hay que ir desbloqueando Es un poco cuñazo, sí Vale Vale Vale, entonces Es que no me deja entrar Me da fallo A ver, os invito A ver Ahora voy a invitar A Macu A Master A ver si lo veo Si a mí me sale Que estás en grupo completo Master No lo veo A Macu le he invitado ¿A Master? Sí Master está offline Fijo Espérate, espérate Lo estoy buscando Te vuelvo a invitar A ver Nos intento entrar En la de En la de agente Y me sale Error Coño Coño Le he dado ahora Me ha desaparecido AD A ver si está Master No le veo Tío Que sale offline Ya te lo digo yo Pero es que no le veo Ni offline Entramos en la de la TOC Aunque sea A ver si Mira Ahora estás conmigo Eres tu Macueste ¿Cómo entro A la de la TOC? Aquí Sí, mira Únete Mira a mí Le das a la A la derecha En vez de al Mas Mas es invitar a tu patrulla Y a la derecha central ¿Qué es, tío? Vale, estoy con DJ O Macu ¿DJ qué es? ¿Daseba? Yo no he podido unirme a No No, DJ es DJ Y DJ John F Mierda ¿Qué es, tío? 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 Gracias. 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 venido conmigo de golpe, Mir. ¿Te has hecho líder de mi grupo? O sea, ¿cómo me has quitado las reinas? ¿Me has desaparecido? Yo no sé dónde estoy ahora mismo. No sé ni en qué server. Parece la novela. Yo acabo de cambiar y estoy con Juancar. Mir se acaba de marchar. Ahora sí. Sí, sí, me he ido. 69, 0, 59. Está lleno. Estoy entrando en ese ya, ¿eh? Entra rápido, o sea, la gente anda... Sí, sí. Yo estaba en colapia 3 y ha entrado de golpe, ¿eh? Ah, bueno, claro. Sí, Viriacor. Dale al servidor, anda, que no estoy autorizado, que tú eres el líder de grupo. Ah, no, ahora, mira. No, no, me pido. Vale, estamos aquí, en este server, ¿eh? Vale, ahora, ahora. Ahora te lo acabo de pasar yo a ti. Pero, ¿a ti te parece esto normal, tío? No, no, no. Es que es como el puto culo. Eso es beta, beta. Se nota. Y el origin es alfa. El origin es alfa, pero desde hace mucho tiempo. El tema de los amigos o las squads y todo eso tiene que mejorarlo mucho. Oh, mira, máster, se ha conectado. Máster, sí, máster. Pero te aparece ahora ya la lista de amigos, máster. A tope, a tope, máster. Tú puedes, ánimo. Estás como yo. Que te queda entonces ahora esperar como yo. Madre mía. Entra al... ¿Quién me uno? Agente, hay una pregunta. ¿Quién es que TJJ? No, no. No, no. ¿Quién está en la partida? TJJ, a la tope. Tú busca el 69-0-59. A ver, callar un poco, porfa. Máster, 69-0-59… No es que en el juego, estoy en origin. ¿Quién está en la partida? Vale. Entra al juego, busca el 69-0-59 y entra al juego. ¿Quién está jugando en esa partida? Entro ahí y ya está. Todos. Estamos intentando entrar todos. Sí. Dale, doy a abajo, que está dentro y ya está. Ahí, ahí. Pues dale, a la tope. Hay un sniper ahí, que no veas, ¿eh? A la tope, estás ahí. ¿Qué? ¿Qué ha empezado? Fíjame. Sí, eh, DJ Joan Erez. Joder, me mata, tío. Me mata a los dos, madre mía. Dijo. Creo que no está. Es que no está. Es que, claro, los que estamos en el directo y no sale. Tienes uno arriba que se llama Auspex. Esa es la de espera. Ya sé, vamos a caer el sniper a pasear. Venga, vamos allá. Que ya toca. Vas a flipar, marco. A ver, Gaseba, ya te he movido. Sí, sí. Gracias. Nada. No me trae en el server. No me tampoco. Voy a buscar otro. Estoy buscando otro y ahora nos salimos. Venga, por aquí. Voy entrando yo solitario y vais uniendo. ¿Qué número es? No, no. Pero esta venta también me da ganas de pre-comprar en el juego. Sí, sí, sí. Bueno, como la del Battlefront. Eso es lo que vamos a hacer. No puedo verlo ahora, ¿no? No. Mientras entro, no. Ahora cuando esté dentro. Vale, ya. Este ya se terminó. Le he dado a seguir. A ver si funciona. Que no suele funcionar, pero bueno. Creo que está cargando. Tengo dos símbolos de carga. No sé, igual va más rápido con los dos. ¿Hay algún servidor? ¿Te saliste? Sí, me salió. No, carga tomaba, tío. Vale. Para que nos diga el server y ya está. Entramos ahí, fuera. Que me hubieran servido el brasileño. Aquí a Auxpex. Vale, estoy fuera de ahí también. Auxpex, un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, muy buenas. A costar un ratejo, ¿eh? Hello. A costar un ratejo. No te vistas nada. Entrar, entrar. Es colega mío. A ver, me he puesto en el chat. Pero es que no te conozco. ¿Cómo te voy a poner en el chat si no tengo ni tu canal? Pero por favor. Pero ahora ya lo tiene. Ahora ya lo tiene. Tengo servidor aquí, ¿eh, señores? Madre mía. Vime Tuerca. Muchísimas gracias por el follow. Bienvenido. Vale, al número 8, cuando podáis. Servidor con goko para todos. 57, 52, 8. Ya estamos entrando nosotros, ¿no? Pero ese es el de la nieve, tío. Yo quiero Rotterdam. Yo paso en Arvik, tío. Pero tú no has visto dónde está el servidor, ¿no? No te has dado cuenta, mato. Sí, está en Quintalapolla, ¿no? Sí. Es un poquito chino, así yo diría yo. Bueno. Ahí no estás, ¿no? No, no. No, no. Yo estoy intentando entrar en Tendante, pero ni me cargan. Tarda en cargar. Gameful pone. Otro chino. Entra este y le seguimos y ya está. Me están entrando una gana de comprarme el Battle. Yo voy a salir del juego, al TF4 y volver a arrancarlo. No puede ser que tarde tanto, ¿no? No sé. Y eso que tiene el cargador doble. Tiene una pintaza al juego. Tiene una pintaza. A ver, TF4. Y tengo aquí 1.200 mensajes de chat que me habéis mandado. La madre que os parió. A ver. Open beta. Yo ninguno, ¿eh? Abro. No voy a decir de quién son. A ver, arrancando el juego, señores. Yo aquí te voy a hacer un saludo. Muy buenas. Yo quiero probar el de Rotterdam porque el otro ya lo jugué bastante. Sí, sí, sí. A ver si me dice que entra. Yo solo he podido jugar una partida. ¿Vosotros lo tenéis precomprado? Emir y Mako. Sí. No, yo no. Yo sí. ¿Te arrepientes? Acaba de sonar arrepentido. Para nada. Después de jugar en Rotterdam. No, no me arrepiento, pero bueno. Me podía haber esperado. A mí esto me mata. A mí el juego me gusta matar, pero estos fallos, tío, tan gordos. A ver que sí, que es una beta. Todos estamos de acuerdo y tal. Pero si no te quejas, ¿de qué va a ser vídeo? Imagínate que esto sale en el juego, ¿sabes? Si tú conseguiste más en el de Madafaka, ¿no? Ya vi. Sí. Que pone una key y pum, y en la gente. Digo, míralo. Míralo ahí licheando. Qué grande. Licheando key, sí, sí. La pillé al vuelo, chavala, esa. Era el 6. Acababan sin la key, ¿sabes? Te ponía la key, pero... Sí, al final de una interrogación. Exactamente. Y prometió, fui directo al 6. Y digo, hala. A tomar por culo. Así va. Joder. Qué suerte tienen algunos, tío. Pero eso que era, ¿una key para el juego o para... o para jugar la alfa? Para el anticipado. Para el anticipado, sí. Ah, vale. A ver, señores. Señores, el ID. 80, 3, 4, 0. 80, 3, 4, 0. No, 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 no. 80, 3, 4, 0. ¿Qué pasa, Bulldog? Un saludo. Bienvenido. Hola. No me sale este servidor. En serio. A mí sí. Creo que está lleno. 80, 3, 4, 0. Sí, está lleno, pero hay que reservar. 80, 3, 4, 0. 3, 4, 0. Joder, ahora me he habituado al recoil sin la mejora y espérate. No me sale. No, no, que a mí tampoco me sale. Es curioso, tío. ¿Y sí? A ver. 80, 3, 4, 0. Eso es. 3, 4, 0. No sale. No me sale. No sale. Joder. Madre mía. A lo mejor si está lleno no sale. Ojo, cuidado. También los números sabemos qué son. Ahora sí que sale. Estoy entrando, estoy entrando. Unis. Se ha funcionado en intentar entrar a la partida. Muy bien. Yo lo estoy conectando, sí. También irá llevando slot. Ah, mira. Ahora me sale. Sí, te lo pasamos bien, sí. Veo que esto no lo han mejorado absolutamente nada. Esto sigue siendo la misma mierda que el 1 y la misma mierda que el resto. Está sin cola. A la baja derecha pone game full in quewe. Sí, in quewe 5. Aquí hay full. Uno. Yo uno. Ay, ahora sí que sale. Ah, coño. 64, 64. A ver si se va yendo un poco la gente. Y vamos entrando. Game full. ¿Qué tal? ¿Las mejoras? ¿De acuerdo? Todavía no me hago, tío. Ahora se me mueve el arma porque ya me había habituado. ¿Cuál otro retroceso? Yo el retroceso no lo veo para tanto. Vamos a decir, lo bonito. Jugar con ese retroceso original. Eso de bajarlo, ponerlo en mirillas, tío. Y cosas desde mi punto de vista. Está aquí el purista. Me ha caído la leche. Dios mío. ¿Qué dice Bulldog? Que no sé qué de... Oh, tío. No me habitúo, eh. Uf. Estás invisible, Bulldog. Basta ya. Basta ya. Yo sí le veo. Búscame, búscame otra vez. No está, no está invisible. No está, si lo dices por Miriakor, no está invisible. No te veo en Origin. ¿Ves a alguien en Origin? Igual ese es el problema. Sí, va a ser. A lo mejor es ese. Claro. Baco. ¿Por dónde andáis? ¿Has escuchado alguna de las frases a la de el que no llora, no mamá? Sí, correcto. Es la ley de mi vida esa. Bueno, señor, es un placer. Corto. Voy a preparar la cena. Me lo he pasado muy bien. Venga, tío. Buena partida. Y me he convencido que va a tener 5. Va a tener 5. Tiro, niro, niro, niro. No, macho. Lo intentaré después de cena. Venga, tío. Gracias por haberte pasado, hombre. Venga, hasta ahora. Hasta luego. Cuídate, chao. Vale, yo voy a pegar a mi... Que estoy del otro lado. Un dog, tío. ¿Qué dices? Sí, a otros sí lo veo. Bueno. Sí se notan las mejoras, ¿eh? Sí. Oh, Dios. Sobre todo de lejos, ¿eh? Sí, a otros sí los veo, ¿vale? Pues, chico, no sé, tío. Yo no veía a nadie y ni lo he intentado. Sí, Iron, al final tenías que salir y volver a entrar hasta que Origin conectase. Yo estoy en el bando inglés. Es que me matan. Pues yo yo vengo con la cuatro. Dios mío. A ver. Deploy. ¿Habéis ido entrando? Porque a mí me sigue igual. Yo estoy entrando, pero entre en el bando inglés. Y mira, está en el bando alemán. Posición de la coda. A mí me pone reservando slot. O sea que... Bueno. Puedes ir a cenar, ¿eh? Sí, pues eso. A ver, salgo y busco otro, pero es que va a ser imposible, ¿eh? Nada, nada. Nada pasa nada. ¡Ah! Rotterdam. Joder, tenéis todo tomado. Hostia, tío, la gente que rápido apunta, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya has visto el de antes. El de antes se apuntaba muy bien. Joder. ¡Qué macho! Era una máquina. Voy a aprovechar a ver si le puedo reportar. Invitar a amigos, ¿no? A invitar como amigo. Súper cheto. Vamos a ver. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Vamos a pillar más munición. Buscar, amigo. Tenemos ya casi todas las banderas. Perfecto. El siguiente Battlefield va a ser Battlefield Squad. A tope. Cabrón es, tío. ¿Cómo, fuck? A ver, la verdad es que es un pepino, tío. A mí sí que me gusta el Battlefield. Tanto el 1 como este, pero... Joder, tío. Vale, el tío de antes, el chetting, tiene KillerGhost 001, 002, 003, 003... Así hasta el 12. Solo le han manado 12 veces. La madre que lo parió. Madre, tío, ¿cómo me ha dado? ¿Eso cómo va? ¿Por partidas o...? Quiero decir... Ni idea. Lo detectan al momento. Bueno, al momento. La madre que lo parió. Bueno, Marco, puedes hacer por otro lado directo mientras te vas esperando igual que yo. Estoy aquí mirando la web a ver qué... O sea, no hay manera de que os entre, tío. Hombre, no me ha entrado, a ver dónde está. Estoy en el bando inglés. ¿Aztymaster qué? A mí ya me ha entrado, a mí ya me ha entrado. Ah, no, no me ha entrado, no me ha entrado. Ahora sí, ahora no. Pues sí, ahora no. ¿Dónde estás? Estamos en la cola. Estoy de espectador ahora mismo. Pues yo con la 4, esto no avanza, macho. Si va entrando la gente, debía bajar, ¿no? Entiendo. Sí, se supone que sí. Yo estoy en la 3, Macu, pues hazlo. Estabas en 5, joder. Pues voy a cantar. ¿Viste jugando desde hace un rato y estoy en el bando inglés? Ah, reservín slot. Sí, te digo bajísimo con el resto hablando, ¿sí? Hombre, estás, tú, esta está llena. Vale. Cámbiate a otro. Me cambio porque yo no soy líder, ¿vale? A ver. Bueno, sí, puedo saber cómo salgo de aquí. A mí me da que me pone reservín slot. ¿Me da porque tenemos el juego ya comprado o qué? No, yo creo que reservín slot. Será porque has picado. Sí, o sea. Y me has engañado y me lo he comprado también. ¡Ah! ¿Cómo entro aquí? Ahora vengo. Venga, señores, a mí me veréis en la actualización. Oh, estoy entrando. Ahora sí que sí, Macu. Mira, aquí estoy en DOG. A mí ya me pone. Ya estoy entrando. Y Macu, yo estaba entrado después que tú y me ha metido en tercera posición en el actual. ¿Qué sacaliste fuera de la partida? ¡Olé! Entro y se mecla y se cierra solo el juego. Ahora está cargando. Ahora tiene buena cosa. A ver. Ahora sí. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Ah, es que están todas privadas a amigos, tío. ¡Qué listo! Espérate. A ver. No, me deja. La gente se ha caído. Ni tanto que me he caído. Tío, no puedo. Joder, Master también está en el otro, en el bando alemán. Está en el bando de mí, pero no puede estar, no puede entrar en su escuadra. Ya, joder, tío. Me vuelven a dar. A mí me está cargando. Uy, 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 uy. En el puente, en el puente yo creo que anda. A ver si acaba de llegar a correr. Está el Origin como para transmitir. Me encanta ese mensajito. ¿Realiza transmisiones? Claro que sí. Sí, yo lo tengo abierto por probar, pero... No, que es algún mal, tío. Madre mía. Te has quitado. No, no, yo lo tengo por probar. ¿Has visto que te mata barato? Para nosotros. ¡Tú! Con el pecho descubierto ahí en mitad de la calle disparando a un aliado, el tío. ¿Un aliado, no? ¿A uno de los tuyos? A un aliado mío. Sí, sí. A ver, aquí hemos... Ah, pues, ala. Está por aquí. Alguien metido. Míralo. Venga, tío. Aquí ponía cargando, pero... Su padre. Sí, yo tengo el simbolito este también ahí. Pero no... El que siento. 31-31. Estamos, yo creo que a tope, ¿eh? Mira, en la lista a ver si salimos. A ver si tú y yo. No sé si sin cola. O sea, no te va a poner... Sí, seguramente. Está máster, pero como muerto. Como no ha desplegado. Sí, porque se ha desplegado. Pero que es eso, que no me deja entrar en tu escuadra. No sé por qué. ¡Uh, tenemos un tanque ahí! Joder, no me habituo a que esto... Ah, que se ha liado. ¡El retraso! ¿Dónde están? No, yo estoy intentando tomar D y no sé dónde cojones se toma. Madre mía, esto está peor que el Pug. ¡Oh! Vale. ¡Ah! No pasa nada, hombre. Ya está la caga con las patrullas. ¡Oh, tío! No consigo endiñarles con una ráfaga lo suficiente para matarlos, ¿eh? Aquí disparo en la cabeza y se nota la leche, ¿eh? Te matan en cero coma. Sí, sí. De un disparo. Vale, vale. Yo me he metido en otro server, a ver si mientras puedo, porque si se encolan ese... Y aunque no estés en cola, me dice que estoy entrando desde hace cinco minutos. Sí, a mí me está cargando también aquí. Hago el quesito también. ¿Vas a otro servidor, Macu, entonces? Sí, estoy en otro, mientras, porque si no... Si me dices el número y voy contigo para allá, porque a mí tampoco me va a jantar. Yo estoy en cola todavía. O sea, acércame full. A ver, te digo. A ver si me deja de poner. Yo voy investigando un poquito el mapa también. Vale, voy a actualizar. 44 aquí. 48875. Ah, pa, pa. Tirado. Joder, repite, Macu. ¡Oh, hay otro más! 48875. Tampoco pesa, Master. Sí, es que no sé por qué no aparecemos conectados, tío. Ah, mira, está el multo. ¿Qué pasa, Bulldog? Muy buenas. Bulldog, hola, bienvenido. No veo a nadie. Está el origin. No veo a nadie. Está el origin hecho polvo hoy. Venga, aguanto. Creo que hay un guaco Macu, ¿no? Ahí para mí. Estaba 62. Se me ha quedado el juego, pero idiota. Había hueco, pero... Ya veo que han arreglado el problema del Battlefield 1. Sí, sí. Bueno, a ver, por lo menos ha mejorado en que ves ahora a la gente en la lista cuando estás dentro. Sí. Adesito, stop es playing. Normal. Lo he cerrado el juego. Estaba no hacía nada. Nada más dejarlo tú parece que me está sonando la música a mí. Sí. Ahora te estoy viendo. ¿El server cuál era? Vamos a ver si podemos dejar entrar ese. No lo he visto. 40-0-80, algo así. ¿Puede ser? Era de sí todo el problema. Ahí soy yo y... Lo tengo que ver. ¿En cuánto? ¿En cuánto es eso? Es que no veo, no veo dónde está ver ahora aquí esto. Estaba acaparando el ancho de banda. Sí, sí. Estabas ahí. Estabas matando a Ricky. No veo, no veo dónde está el número. Ha sido por reportarle antes. Voy a continuar y a ver si aparece... Reserving slot. A ver qué... 80-340. 80-340. ¿Pero queréis ir a otro? No, ese no. 80-340. No me deja entrar en tu squad. No desesperéis. Lo mismo para cuando vaya a acabar la beta. Si queréis entrar, está vaciándose. Hay huecos. Sí, yo estoy entrando. ¿En serio hay huecos? Sí. Me ha ocupado ha entrado en mi squad. A ver. Esto sigue cargando. Se me ha quedado todo en negro. Madre mía. Hay huecos. Hay un montón de huecos ahora en este. No deja entrar en las squad. Está el enemigo. Vamos a matar a Miriakor. ¿En serio? No, me ha echado otra vez. Sí, a mí también, tío. Me ha echado otra vez. Master, estoy contigo. Va a aprovechar para ir a hacer nada, chicos. Pues ya está, vamos cuatro, yo. Pues sí, tío, a tope de power. A ver si puedo moverme alguna de vuestras squads ahora. Porque yo no podía ni hacer una ni nada. Es que no me deja ni... A ver, ¿ahora? Ahora ha cargado, ahora ha cargado. ¿Cómo se va cuando quiere ser un puntero? Vale, ahí está. Bienvenidos a Battlefield 6. Madre mía. ¿Qué, vamos, a Master o...? Yo me voy a quedar aquí en media a disparar a todo el que vea. ¿Estáis en mi bando o en bando contra yo? Ah, vale, gente, estás aquí. Te estoy viendo. ¿Dónde estás? En el alemán, yo estoy en el alemán. ¡Yo soy alemán! ¿En cuál estáis? ¡Que estoy en chapa! ¿En nosotros? ¿En qué patrulla? No tengo ni idea. Estoy alemán, pero no sé... Estoy con vosotros, chicos. Estoy con vosotros, que es grande. Vamos. Un tío aquí tumba en el suelo, venga. Tiene el número, por favor. Vale, por fin. 80-0-40, ¿no? A ver, espera. 80-0-40, 80-3-40. 80-3-40. Hay huecos, ¿eh? Sí, sí, está medio vacío. Joder. 40 millones de euros. Madre mía. Eh, eh, eh. Detrás, detrás. Mir. ¿De dónde, coño? Está, en el puente. Nadie, se me ha cerrado el juego, tío. O sea, se me ha sacado la partida. ¿Qué pasa aquí? Me ha echado. Porque acaba de entrar Bulldog, seguramente. Bulldog, yo te mando. Y entonces, uno por otro. Me ha echado. Me ha echado la partida, tío, del servidor. El Bulldog asesino ha llegado a la partida. Me ha echado para que entre yo. Claro. Porque Bulldog tiene el juego comprado también. ¿Qué hacía un tío aquí tirado en el suelo? Pues que matara a todo el mundo. ¿Qué es lo que ha hecho? Le he matado, le he matado. Agente, es que estamos tú y yo en escuadra. Me echó a mí y te arrastré. El Bulldog que tiene el pay to win. Pero si yo estaba solo. Lo otro, venga. A mí me sabe que estamos en escuadra. Y a mí también. A ver, no, porque alguien me lo explique. En serio. Esto es mi verdad. Es que tú y yo estábamos en solitario. Que yo no me había unido nadie. Mira, he vuelto a entrar, tío. Y hay uno ahí delante de mí. ¿De ves? Master y Mier. Yo estoy muerto. Si podéis entrar con nosotros en nuestra patrulla, Master y Mier. Ahora voy. Si me consigues reanimar el tío que ha dado vueltas a mi alrededor aquí. Oh, hay gente por aquí. Ahí va. Para la izquierda. Aquí está Bulldog también. Pero vamos a ver, ¿quién se está cubriendo mi cadáver y no me han reanimado? Por favor. ¿Dónde estás, increíble? Se han animado. Ah, afuera. Estoy con mazo. Sí. Me ha matado la tía. ¿Cuál está ahí? ¿Cuál está ahí? Ah, ya no podía aguantar más. Número, o sea, letra en la que estáis. Vale. ¿Cuál estáis? Estáis bien. Me ha acabado de matar el admin. Yo estoy en Fox y estoy solo. A ver. Me ha habido. ¿Qué ha habido, no, chicos? Sí, que te ha matado un admin. ¿Por qué? No, no, no. O sea, con el dedo de Dios ha sido así, curioso. Muy bien. Squats. Yo, alquiler, pues bueno, para el administrador me he quedado loco. Bien. Squat is private. Y otra vez. Kill it by admin. Míralo. No, tío. Kill it by admin. Sí, sí. Kill it by admin. Así. Tu pin no será 1.500. No, 76. Tengo 1.000. Hola. Tío, porque igual te habían echado por pin alto o algo. ¿Qué va? ¿Por qué no me dejas entrar en el de Macu? Venga, tío. Aku, porque estoy yo, no te dejo. A tu opción de ahí en frente, ¿eh? Sí, mítame por origen. A ver si me dejan entrar en tu grupo. ¿Están yendo a Echo? Sí, mítame por origen. Estoy yo en Echo, pero... Es que paso tengo que salir del juego. Buah, chaval, ¿por qué me está tirando la granada de humo? Vamos a ver, no digo salir, no tengo que pisar, ¿eh? Venga, hombre. Estoy buscándote, Master. Aquí. No te puedo invitar. No me sale la máquina. Hay un tanque, hay un tanque. ¡Eh! Aquí te veo, Master. No veo al Iron. Uy. Iron sí lo he invitao, pero a ti no te veo, Master. Yo tengo de amigo, Master. Supongo. Eh... Aratok. Estoy... ¡Bundok! Hola, estoy hablando. Estoy escribiendo. No vale. Hostia, me han matao. Ay, Dios. Llegamos a cuatro muertes. Qué placer matar al bundok asesino. Así no vale. Y el que ha echado a gente de la partida. Ha sido maravilloso, sí. Y Aratok también. Nos ha llevado los dos. ¡Oh, Baku! ¡Ay, qué maravilloso! Está todo calladito, tío. La venganza de Maku. Que está muteado, por cierto. Igual ni lo sabe. Maku. Vuelve. Vale, voy con ti. Uy, manda un arma nueva. Voy detrás justo. Para el médico. Juega, vaya mierda de arma. Pero yo no sé dónde hay gente, tío. Pero seguramente que por aquí abajo... Dirección 330. Master of Missailing. Míralo. Tres y ninguno eres tú. Va todo junto. Por la espalda. No, por la espalda no. No se le puede rematar, tío. O ya está muerto. No, me parece. Viene gente por aquí. Vicio One More Time. Muchísimas gracias por ese raid. 78 viewers que nos tra... ¡Ey, ey, ey! Que nos traes. Bienvenido, tío. Espero que disfrutes. Estamos aquí intentando hacer lo posible para jugar juntos. Sí. Es un poco complicado. Pero está muy complicado. No lo pone fácil el juego. El juego, no, no. Voy con... ¿Quién voy con? Doble A243. Raideo de vicio. Ya te digo, tío. Muchísimas gracias por ese apoyo. Bienvenidos a todos. ¿Qué está jugando, Iron? Un saludo. Darles un saludito muy fuerte a Vicio. De mi parte, hombre. Un saludo. Muy buenas, Vicio. Tope. A ver, por aquí... ¡Joder! Estoy aquí pillado en una silla. Ni en una mesa. O sea, hemos hecho tanto movimiento para intentar salir juntos que estoy al final solo. ¡Guau, chaval! No jodas. ¿Dónde estás? ¿Te has quedado solo en la patrulla, Miro? Me he quedado solo en la patrulla y es todo. Me pido recargar. No me deja entrar. No, te dice que es solo para amigos. Te curo, te curo. Pero no puedes modificarlo. A ver, voy recargando. Si no, me lo dejaba. No, hombre. No me mates por detrás. Vamos a bravo, señores. No lo digas. No puedo hacer list and create. Player connection. Si me escuchas, te espero en B. No puedo. No puedo cambiarla. No sé. Bueno, no puedo o no sé dónde se hace, desde luego. ¿Eh? ¡Uy! Por la izquierda. ¡Hola, ratón! ¿Qué pasa? ¡Ahí eras tú! ¡Joder! Ojo, ojo. Aquí hay peñuqui. Es que el cabrón del me está cazando ya dos veces. ¿Y los dos que se han tirado al agua en el río? ¡Oh, tío! Pues... ¡Avivo, avivo! Es lioso lo de estar juntos, ¿eh? Origin es más lioso con estas cosas. Ya te digo vicio, o sea... Ayuda aquí, ayuda abajo. A ver. ¡No, no, no! La mejora con respecto a B. Delphi 1, que yo es una cosa que le pedía, que era mejorar estas cosas. Sí que es verdad que sale la lista de amigos completa. Algo que hasta ahora no salía. ¿Qué me ha pedido? Sí. Pero muy complicado poder estar todos juntos. KX, muchísimas gracias por el follow. Y bienvenido. A ver, lo de las patrullas es igual de mal. Igual o peor o peor. Sí, a ver. Es lo que acabo de decir. O sea, las patrullas no funcionan bien. Pero por lo menos me sale toda la lista de amigos para poder invitar desde el menú del juego. Es un alivio, hombre. Es un alivio. Por ahora, intento curarte ahora, ¿eh? Solo me salía un par de amigos o poquitos más. Buah, chaval, pero... Bueno, ¿está peña? Y estoy de disparado. He disparado de parla. Ahora, visualmente, es una pasada. Joder. No, no, no. Se supone que nadie se queja. El problema es el tema social, digamos. Joan es loco ahí en el tanque. Pena, tío. El tema mirilla es que hay más mirillas que en el Battlefield 1, ¿no? Sí. En Battlefield 1 no había mirillas, ¿no? Depende del arma, pero... Sí, sí. En este team. Tranquilo. Eso, eso... A ver, paciencia, paciencia. Y puedes modificar el arma en este. Esta es esta mejor. Puedes ponerle accesorios y luego también mejoras al arma como mejorar el tema del recoil y todas esas cosas. Eso lo tienes que hacer en el menú fuera del juego. ¿Has entendido, Bulldog? Sí, sí, sí. Menú... Harmony. Se me ha puesto ahí delante. Y luego customize. Yerecitos, muchísimas gracias por el follow. Bienvenido, tío. Baku, estás de bronca. Ahí no puedo salir contigo. Baku. Estás de bronca, te dice. Socorro, socorro. Joder, macho, pero... Y una cosa que me ha costado mucho, por ejemplo, es... Hay un tío tumbado. Ah, que está el tanque. Un tío nos ha costado es saber cómo funciona el tema de las curas, los botiquines y las vendas con el médico. Sí. O diferente. Entonces... Se ha quedado aquí fritillo, ¿sí? Vale. Oh, tanque. Entonces, tal como funciona ahora, la jeringuilla, el médico, la lleva equipada automáticamente. Si vas a reanimar a alguien, directamente la tienes equipada. Entonces, te acercas, vamos a hacerlo aquí. Mantengo la E y reanimas, pero tú al ser médico lo haces más rápido y al 100 de vida. Y para los botiquines le das al 3 y lo lanzas. Y si mantienes el 3 apretado, te lo echas a ti mismo. Como estoy a 100 de vida, no me salta. No lo necesito. Me gusta mucho el tema de poder marcar una posición con la Q. Señalas, marcas Q y al final, como si fuese el rainbow, puedes indicarle una posición. Y no solo... Entra un tío por la casa. Sino que puedes indicarle si mantienes la Q. Necesitas médico, necesitas vehículo, adivión, request and order. O sea, bastantes cositas. No, digo, la marca esta, la que acabo de hacer. Poder marcar así en amarillo y que se quede marcada como en el rainbow. Otra cosa, el médico creo que si tira la medicina tarda un poquillo en volver a recuperar para poder tirar otra. Sí, 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 eso aparece. Y el jeringazo tarda también un poco. En el 1 no tardaba nada. Mira, Kurt, te lo echas a ti mismo con el 5. Sí. Sí, pero es que antes he probado con el 5. Sí, sí, con el 5. Sí, sí, con el 5. Pero manteniendo el 3, también te lo echas a ti mismo. Vale. ¿Y al 5 hay que mantener o solo con darle una vez ya basta? Solo una vez. Vale. Lo probaremos entonces. Gracias, chicos. Se acabaron los viciojuegos. Rabitil. Oh, fuck. Por detrás, por detrás. A ver, 5. 5, 5, 5. ¿Por qué no me salto con el 5? Deja el apretado un momento. Pues si hay que dejar el apretado, prefiero el 3, tío. Creo que le tienes que dejar el apretado, sí. Vale. Toma. Entonces prefiero el 3. Construye con la T, correcto. Sí, lo que pasa es que aquí no sé si puedo algo construir. Abajo. Sí, sí, aquí se puede construir. Va a tener que ir abajo. Aquí arriba no puedo. Pero nada. Y este cómo me ha visto. Joder, otra vez por detrás. Mantengo la 3. Baster, ha entrado ya. ¡Angelius! ¡Munición! Pues oye, muchas gracias por haberte pasado, tío. Y cuídate. ¿Por qué no te unes a una squad? Lo he intentado, tío, pero no puedo. A ver, voy a intentarlo otra vez, eh. Voy a intentarlo otra vez. Bueno, me acaban de reanimar, pero mira, voy a ir a squads. A ver, voy a intentarme unir. Primero, me había quedado así para que se pudiera unir esta gente. Pero no ha habido manera. Entonces voy a unirme, por ejemplo, a Easy. A ver si puedo ahora. No puedo. Voy a unirme a esta. Tampoco. ¿Y por qué? Porque está puesto privado solo para amigos. AA, 243. Muchísimas gracias por el follow. Oye, tío, mira. No hay manera, eh. No hay manera. Están todas puestas privadas para amigos. Eso tienen que arreglarlo, pero vamos. Sí. Rapidísimamente. Oh, gracias. La de disparos que he dado ahí y nada, eh. 287 puntos de daño a un mismo tío y no se ha muerto. Claro, porque no hemos quitado delta, coño, que hay mucha gente aquí. La beta. Eso suena un poco raro, ¿no? 287. Es por la beta. Uy, está lloviendo. Oh, tío, Maku. No te he podido dar. Ah, mira, tienes la STG44. Esa es la que llevo yo, ¿no? Creo. ¿Me regalas vitio coins? Pues creo que no puedo. No tengo la posibilidad. Nos acaba de volar uno con una... Uf, banda abrazado. ¿Qué pasa, negro? Un saludito. Oye, pues paso de esto y reaparezco en otro lugar. No, no, tenéis dos bases, eh. Estoy en Chatly, señores. Chutus, este no es el canal de Vitio One More Time. No pidáis vitio coins aquí. Gracias, tío. Es que no, no sé, no sé si tendría la posibilidad o si van a ganar, si vienen de un raid, vitio coins por estar viendo el directo aquí. No lo desconozco. Supongo que no. Vale, vamos a ver por aquí. ¡Sos mías, viste! ¡Sos mías! Cuidadito, cuidadito. ¿Cuánto llevan jugando? Pues ahora mismo llevamos dos horas y diez minutos de directo. Bueno, jugando, jugando menos. Jugando un poco menos, sí. Jugando un poco menos. He dicho, he matizado de directo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Oh, la de gente que hay aquí! ¿Por qué no me puedo poner niña ahí? Ah, vale. Gracias por avisarnos, tío. Iron, si me escuchas el gol, no te rindas, que voy, Iron. ¡Que ya llego! ¿Pero Iron dónde está? ¿Por qué no está con nosotros? En los dos chuzus. Vale, vale. Pues te habrá tenido que explotar la cabeza, ¿eh? No estará Iron en el Discord por ahí arriba. Es casualidad. Yo no le veo. En la sala de espera no hay nadie. Arriba, arriba, arriba. Estamos hoy un montón de peña aquí en el Discord, ¿eh? Alfa, arriba. Alfa, arriba. No me dejas elegir la mirilla que yo quiero. Alfa, arriba, alfa, arriba. No, a ver, a ver. A ver, bulldog. Tiene que ser fuera del juego, ¿eh? En el menú. Y luego, aparte, las mirillas las tienes que ir desbloqueando en orden. Hay uno arriba matando a todos. Y tienes que gastar puntos. La primera te cuesta 300, creo, y solo cambia el color. Sí. Es un poco... Un poco raro este que está en alfa, ¿eh? Matando a todo el mundo. No fallo un tiro. ¡Oh! No recuperas bases. Pues me la acabo de cargar. Iron, si me estás escuchando, entra y ayúdame. ¡Socorro! Ha sonado a Caroline. Si me oyes, vea la luz. ¡Socorro! ¡No! Oh, mierda, que me caigo. Vale, en alfa y había dos arriba tocando los polis. No, bomba no, a mí no. ¡Me cago en y me apuñalan! ¡Oh, qué bien me la ha hecho, tío! Estoy muerto, cabrones. A ver, que llevo la pistola. ¡Ah, hostia! Y me enganché a tu canal con The Division y aquí sigo. Muchísimas gracias, tío, por el apoyo. ¡Vamos a ver! Nos han pillado ahora desde que he salido Rudolph. Nos han pillado aquí un montón de banderitas, eh. Cuidado ahí. Yo he estado en Delta, feliz de la vida, tío. Había un montón de gente y ya han pasado de mí como... Arriba en alfa. Voy a morir, seguro. Pillamos aquí vida. Quiero que sepas que no estoy viendo tu directo y viendo dónde tú estás, eh. A tope, Bulldog, a tope. 90 de daño que le he hecho, eh. Voy a mirar a ver si tengo el otro arma para probarlo. A ver, eh. Al menos cuatro en alfa, eh. A ver el asalto, ¿cuál lleva? El asalto lleva el STG, ¿no? Vamos a probar ahora asalto, que es que no hemos probado otra clase. Me ha vuelto a matar el ativo. ¿Pero qué narices, tío? El pin, ¿qué? ¿Qué pin? Si tengo 74. Dale con el pin. El pin. El pin. ¿Qué pin? ¿Pero para qué voy a dar al tabulador si te han echado? ¿Qué me van a echar si sigo ahí? Que me ha matado el asmin. Ah, matar, matar. Matar así, pues, un botón, tío. O sea, como si le das al botoncito a la... El dedo de Dios. ¿Y en qué... Ah, estás ahí al lado. Vale. 74. Es que es muy elevado, eh. Master, estoy... Para una beta no se permite tanto. No, sí. No sé, misteriosamente me ha hecho de la patrulla. Y Master, y no puedo entrar en vuestra patrulla, tío. No hay manera. A ver, lo voy a intentar otra vez. Estamos Master y yo solos, ¿no? A ver, ahora. Antes estaba con el alatorque y... No tengo ni idea. Eh... No me dejan. Ahí va, he salido aquí. He salido aquí. Ahí va, ahí va. Vale, eco la tenemos. Vamos a delta. Aunque esto me voy a tener que habituar... Joder, tú. ¿Qué va ese? Madre. Abajo te pone para crear una squad. Sí, Kumus. Vamos a intentarlo otra vez. A ver, espera, mira, para que veáis. Es que no está funcionando bien todo eso. Tienen que mejorarlo. Fijaros ahora, ya vais a ver. Qué buena Master. Voy a intentar darle otra vez para que veáis. A ver, le doy aquí en squad. Le doy y no hace nada. No hace nada porque ya está todas las posibles creadas, supongo. Y se ocurre que no puedo entrar en ninguna porque todas ponen que son privadas para amigos y no puedo. ¿Tiene alguien a ver? No, run, racing, fotografías. Muchísimas gracias por el follow. Tío, no sé que me inviten si eso, pero es que no puedo. Y alguien está comiendo fuertemente. Join, no puedo unirme, tío. No puedo. Y estos los tengo en amigos, o sea... No lo entiendo. Ah, estará mal. Te invita el capitán de la batulla. Qué bien, que no puedo hacer nada más que decir que me inviten. No puedo hacer más. Y la peña que ratilla, ¿eh? Se pone aquí en la habitación tumbar en el suelo. Claro. A ver, algo que sí que favorece el tema de no tener el 3D spot es el ponerte en una posición defensiva. Uh, qué tocadete. Va por Muni. Sí que es verdad que va a ser un Battlefield que va a ser mucho más pausado. O debería de ser, ¿eh? Porque me parece que no puedes avanzar e ir tan a saco. Al menos yo, porque no veo al enemigo, tío. Es que no los veo. Siempre se ven bien. Es lo que te tienes que acostumbrar. Sí. Por eso ha sido el combate. Me he inventado. Pasa como en Battlefield 1. Eso es porque no tenéis las nuevas GeForce RTX. Sí. Eso va a ser. Ahí le has dado. Eso va a ser. Los rayitos del sol. Con los rayitos se ven mucho mejor. Cuídalo, eh. Al final no van a ganar. Se está disparando aquí un tío. Cajoda. Y aquí el Bulldog, preocupado de ganar o no, en vez de ver el mapa, probarlo todo. Hasta mañana, ya lo he visto. Vaya, hombre. Qué tío. Cuidado por la espalda, señores. Detrás, detrás. Pasa, detrás. Joder, tío. Ya me han metido el franco. Me cuesta un poco llegar a apuntar bien, eh. Sí. Uf, no me he habituado. A ver, ¿dónde podemos apretar? Vamos a ir aquí. Para intentar hacer aquí el flanco de esta zona. Voy a ir al puente a ver. A ver si puedo llegar. Será porque ya estás en squad. Jerecito, pero es que no puedo salir tampoco del squad, ¿no? A ver, ahora pruebo otra vez, chicos. No, no entiendo. No entiendo por qué puede ser. Distráérmelo, distráérmelo. Va un tío con el tanque. Distráérmelo, dice el otro melón. No, tío, me van a matar. Joder. A mí en Battlefield, a mí es el Battlefield en el que más me está costando matar enemigos a larga distancia. Sí, Shaken. Seguramente sea así, ¿cierto? Y mira que el 1 me costó con el retroceso y demás. Sí. A ver, vamos a ver ahora si puedo el tema de los squads. Master te ha sido de la patrulla. Ah, mira, estoy en el squad. Estoy en el squad con vosotros. ¿Por algún estando de motivo de la ciencia? No, el tanque no. Master te ha sido de la patrulla. Que no. ¿Cómo que no? No te veo. Estoy con Mir ahora. No sé por qué coño estoy ahora con Mir. Porque me he intentado unir a vosotros, supongo, y en cuanto he podido os he sacado a alguno. A mí. A mí, gracias Mir, eh. La madre que... Pero que no elijo con quién ni nada, eh. Estaría guapo. Bueno, faltaría más que te pusiera ahí. Bueno, oye... ¿A quién quieres asaltar? Claro que sí, hombre. ¿A quién prefieres, no? O sea... Sí. ¿A quién prefieres estar, claro? ¿A quién quieres más? A papá o a mamá. Están ahí abajo. Estoy dando la vueltilla. Bueno, me sigues por aquí. Vale, vale. No voy de médico ahora. Eso es una pena, eh. Toma, pida algo en el medio. Procesos, ojo. Oye, me he venido aquí un montón de gente. No, ahí a la izquierda del vagón. Enfrente, enfrente. Vale, vale. Lo he visto, lo he visto. Vamos a todos. Todos en asalto. A lo loco. Mira, mira a toda la gente nadando por aquí. Por el agua. Vamos a matar. Ah, tío. Mita de encima. Todo el rato igual. Ahora estoy con Jonev, con Iron otra vez. ¿Pero qué es, tío? ¿Qué? Tengo que pillar otra clase también para probar. Tengo uno por detrás, ARATOX. ARATOX. Auxilio, ARATOX, izquierda, le tienes a la izquierda, le tienes a la izquierda. Madre mía, que dejen te entra, ARATOX, eres un peor muerto, tío. He marcado por ahí, Juan, eh, Master. Sí, sí, lo he visto, pero no lo veo. ¡El tanque, el tanque, el tanque, cuidado! ¡Otro, otro, otro! Un tanque me ha reventado. Voy. Madre mía. Estoy sin balas y sin nada. Qué rápido dispara la pistola, ¿no? ¡Ahora! Arriba, Master. Bueno, bueno. Voy a por este. Mantenemos las tres que tenemos, mantenemos las tres que tenemos. Me matan, me cago en la leche. ¿Dónde? Hay un montón de gente. Esta es mi posición, mi posición. Pistola. Venga, me han venido dos. Le he quitado este diez de vida, tío, en serio. Le he quitado diez de vida. Es verdad, le he quitado diez de vida, tío. Es tremendo. Le he quitado diez de vida y me viene otro por el lado. Sí. Vamos a intentar ir a la que estoy yendo. Vale. Igual es la de España. Es que tenemos a gente. Que está el bulldog también aquí, haciendo lo posible por barato. Pero bueno, si te veo… No hace falta ir. Bueno… Ya lo tienes que deciiiir. Bueno… Van a Eko, a donde estaba yo. Mira las hojas ahí como… De repente te sale gente por la falda. ¡Hala! ¿Y este? Vale, a la derecha, a la derecha. Tanque, tanque en A. Eso gordo y verde es un tanque. Sí, tanque en A. Mira cómo controla el retroceso. Yo no puedo verlo. No tengo accesorios todavía, eh. Eso me ha dicho además Maku que mejora muchísimo. ¡Atención! ¡We have lost Objective César! Nos quitan C. ¡Venga, tío! Si no me veía. ¿Dónde está? Al fondo, al otro lado. Intento ir contigo. Por debajo. Sí, tan cuidado. Vale, a riesgo. ¡Ayúdame, ayúdame! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Venga, arriba, máster! ¡Venga, coño! ¡Están dentro! ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! ¡Joder, hay un montón! ¡He matado uno! ¡Vienta nuestra patrulla! Estoy dando la vuelta, máster. Estoy dando la vuelta por arriba, eh. ¿Estás arriba? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame otra patrulla! ¡Escúchame! ¡Otro muerto! Que no se va a cambiar tu patrulla, hombre. Que nos están moviendo aquí. ¡Los dos fuera! ¡Ayúdame! ¡Hay otro dentro! ¡Queda uno dentro todavía! ¡Tenemos un tanque aquí! ¡Queda uno dentro todavía! ¡No, no, que me han matado! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, levanta ya! ¡Que eres muy vago! ¡Vamos, compañero! ¡Pero si estaba en cuinca el tío! ¡Uy! ¡Joder! ¡Hay tres dentro! Que quedan tres dentro, tío. ¿Por qué habrán venido aquí y estando bulldog por ahí, eh? De repente. Hola, si yo estoy en eco desde hace un rato. He dicho de mantener las posiciones. Ya, 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 ya. Tenemos tres… No, no, no. No, no, no. En nada han hecho una metralleta a posición. Está el tío pasándoselo muy bien. ¡Joder! ¡Más menos! ¡Más menos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Eh, pero! ¿Quién me ha matado? ¡Buah, chaval! Según he salido al suelo. Estamos un montón en eco, eh. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡¿Cómo me ha visto?! Sí, es muy raro, eh. ¡Pero si tenía una bomba de humo! Hay gente que te ve como muy raro. No he comprendido la filosofía de esto que ha ocurrido, eh. A ver si al tío no se le estaba cargando el humo. Sí, también puede ser. Master, intento salir contigo o igual… ¡Espera! Voy a hacer… Mira este que pedazo de tanque lleva el colega. ¡Oh! ¡Qué tan caro! No, voy a hacer otra cosa, voy a hacer otra cosa, Master. Vale. Te la dejo un poco solo, eh. Me acaba de echar. ¿Aquí? ¡Ah, sí, sí! ¡Cuatro en el tanque! ¡Estoy dentro de un tanque! ¡Eso ha sido Bulldog! ¡Eso ha sido Bulldog fijo! Increíble, tío. Nos han tirado los dos de ese video. Mira, ¿sabéis qué río? Que me mira a cenar. Sí, sí, porque es que es horrible, tío. A ver, yo jugaré un poquito más. Tampoco estaremos mucho más. ¡Hombre! ¡Bienvenido! Estaba muteado, tío. ¿Te has sacado a mí? Sí. Te he dicho antes. ¡Oh! ¿Qué dice el trozo? Yo me voy a el tanque. ¿Cómo se sale? No sé, he echado otra. Está Iron en mi patrulla. Bien, Iron, bien. Te ha costado. Ahora únete al Discord. Bueno, chicos. Venga, poco a poco. Ha sido un medio placer esta vez. Muy bien. Bueno, que no hayas podido jugar. El placer espero que haya sido, tío. No, no. Ha sido. Gracias por haberte matado, hombre. Cuídate. Venga, chicos. Hasta luego. Chao, chao. Coño, la ventana, eh. Mira, tío. ¿Cómo me mataste desde la otra punta, hombre? Ah, tío. A los dos no se puede. Me ha matado a Iron. A Iron, bien, bien. Qué sonrisita de mí cuando ha matado a Iron. Pero... Pero... ¿Y el Bulldog? Pero, ¿ves? Es que el Bulldog se alegra de arreglarme. No te he matado a Iron. No te he matado. No había ninguna vez. Sí, sí. Sí, pero te has alegrado de que me haya matado a Iron. Bien, Iron. Bien, bien, bien. Ahora con la niebla no se ve. Una niebla. No se ve nada con la niebla ahora. Wow. Pero nada de nada. Master, no estás conmigo ahora. Pero qué pasa. Ahora estoy solo en el grupo, tío. ¿Dónde estás? Tanque, tanque, tanque. ¿Dónde estás? ¿Cuál? No lo sé, espérate. A Iron, ahora nos vamos juntos. ¡Oh, no! Hay un capullo ahí. Bulldog, también echaron. Capullo. Vale, yo estoy en post-trot. A ver si me ha dejado. Iron, levántame, Iron. Pero no te vaya. No me ha dejado entrar. Bulldog y sus frases. Y menos mal que Iron no está en discurso. ¿Sabes? Porque si no le echaría una boca del copor. No, me ha dejado ahí fuertemente. Como muere en el sangre y ahí en sus pies. ¿Te ha pisado fuertemente? Sí. Vamos a por Echo. Echo. Echo está en costa cogida. Eh... Cambia de squad, que tú ya hay un hueco en el nuestro. Con Bulldog y Iron. Sí. Estoy entrando ahora mismo. A ver si me deja. No sé por qué me ha sacado. Echo, Echo. Echo. Estoy con Aratok. Vale, tengo que bajar el sonido al... Directo. Por eso me estoy liando. No, eso no me estaba viendo. No, no. Marco también se ha ido. Yo estoy aquí ahora. He vuelto a entrar. Me ha sacado. Aquí hay un tío muerto. Espera, a ver si le puedo recuperar. Venga, tío. De aquí hay dos. ¿El jeringazo lo puede hacer cualquiera? ¿O solo el médico? No, solo médico. ¿Jeringazo o solo médico? Ah, jeringa sí, pero te puedo levantar. Ah, tío, me ha pillado. Lo que pasa es que reanimar puede cualquiera, eso sí. El problema... O sea, la diferencia es que el médico reanima con jeringuilla y al fin de vida. Y el otro... El otro creo que es a 50. Ah, y nos han quitado la otra base. Se mueven como ratillas. Sí. Pero tienes dos delante ahí, eh. Así que voy a intentar moverme a esta otra. Master, ¿has podido entrar? No te deja, ¿no? No, no me deja. No quiero ser el puñetero. Buah, estaba el tío subido. Subida de la barricada. Buah. Que no, que estoy solo en una squad. Que no deja entrar por el puñetero origin. Ah, vale. Va, como el... como el culo. Ahí tengo uno. Me maté que salgo un tío. ¿Se han quitado, eh? ¿La gente? Sí, nos han quitado D porque había un ratillo ahí en el... En la barricada estaba el tío. ¿Hola? Sí, lo de fabricar barricadas puede estar interesante. Hay un tanque aquí en él, eh. Hay un tanque. D, D. Hay uno, si me oyes, D. D, D, D. Venid a D, venid a D. Que estoy yo y quiere venir Bulldog a matarme. Me he tirado, me he tirado, me he tirado. Por eso lo dice el tío. No, lo estoy mirando por rato. No, que va. Mira, mira. Tiras una granada justo al sitio sin haberme visto, ¿no? Ahora que lo has dicho si te he mirado. Claro que te he mirado. Claro, claro. Chaval, no se ve nada. Nada, nada. Con la niebla. Hola, no salta esto, gordo. Lo siento, Iron. ¿Cómo? ¿Han matado, Iron? Sí, ha matado, Iron. Ahí había cerca de él. Estábamos dos haciendo la barricada. Uno de cada equipo y uno por cada lado. Hay gente, hay gente en Delta. Qué bueno. Estamos pillando a Echo, pero vamos. Echo están abajo en el garaje. Están entrando a sacar. Jerezito, muchísimas gracias por haberte pasado. Gracias por el apoyo y por haber estado por aquí un ratillo. Un placer tenerte. Construyes con la T, sí. A ver, pero... Bueno, espérate. Tengo que ver dónde podemos también fabricar y demás. Creo que me interesa o no. A ver si... Estamos capturando, capturando... Vale, voy a salir de aquí. ¿Por dónde? Ah, mirad, aquí detrás. Es que no puedo salir de nuestro tampoco. Buah, chaval, eh. Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. Vamos, señores. Venga, arriba. Venga, arriba. Espera, que me despuro un poco. Hay otro, hay otro, hay otro ahí. Voy, voy. Puta. Mira, ahora es cuando empieza la niebla y demás. La niebla... Otro a la izquierda, la izquierda. No tenía munición. No tenía munición. Ahí, ahí. Oh, qué bueno. Vamos por esto. ¿Estabas abajo, Master? No, estaba fuera. Estaba entre... No lo veo. Sé que está por aquí, pero... Ya, ya, ya la ha matado. Ya la ha matado. Mira cómo se ha quedado este. Sí, doblado. Parece un 4. Ah, madre mía. Madre mía. Vaya pinta. Este juego. Sí. Ahí nos me está ignorando mucho, eh. Ahí agachado, no sé que cómo anda. Cuidado porque hay gente por abajo, eh. Ostras, ¿de dónde? Ostras, ¿de dónde? Está abajo de un coche o algo. Buenas, War of. Un saludo, tío. ¿Cómo va eso? Está en medio. Está abajo el tío. Está abajo. Está abajo como una ratilla ahí tumbao. Mira de ahí la rata, macho. Tumbao, tumbao. Está uno debajo del puente, justo. Sí. ¿Vale? Ok. En E. Está ahí tumbao. Me ha quemao. Está en la escalera, la escalera. Perdona. ¿Con qué me has dado? Ah, con el arma. Pensaba que una incendiaria o algo. No, no, no. He visto venir a través del fuego muy valiente. ¡Master! Es el que estaba ahí. Airon, aguantamos aquí como valiente. Airon. A ver, vamos por aquí. Va, va, va. Estamos tú y yo solos, pero aguantamos, Airon. Vale, venta cayendo. Ok. Vale, hay un tanque por aquí, ¿no? No sé. No, el tema de los vehículos tienen mucha... Si hay alguien con vehículos se nota mucho. Es aquí, para desbloquear el lanzacohetes, tío. Guau, tío. Guau, tío. Sí, sí, sí. A ver, voy a bajarle un poco la accesibilidad a esto porque... Estos médicos, tío, harán algo o...? ¿Botiquines? Gracias. ¡Le he dado, le he dado a alguien! Toma, lo tengo. Están, siguen abajo en el garaje, eh. Voy, voy. Joder, tío. La pistola, tío. Lo siento, tío. Oye, pero vamos a ver, ¿a este señor cuánto le tengo que matar? El del garaje me lleva uno, ya. Joder, 128 de año. Están arriba ahora. Vale, vale. ¿Tienen tanque o qué? Tiene diversión. Abajo, abajo. Están entrando abajo. Hay un montón de gente. Ahí se habían colado. ¿Dónde, dónde? Cinco. A tu derecha, a tu derecha hay cinco o seis. Cuidado. Moverse, moverse mucho, moverse mucho. No creo que se quería colar, pero bueno, esto qué es. No tengo granadas todavía, de las buenas. Voy a intentar ir a otra base. Ahí hay mucha gente de los aliados. Vamos a C y ahora. Sí. Vamos a darle aquí a la T, a construir cosas. Construir barricada. No puedo este. Estoy sin bala. ¿Aquí me da bala? Tienes por las diferentes bases... Asaltos, sí. Hay zonas. A los muertos también los puedes quitar. También. Toma. Lo siento, Iron. Hay que pillar bases. Hay que pillar bases ya, eh. El movimiento del muñeco. Guapísimo, eh. No. Tienen un tanque ahí, tío. Alex Master Off. Hola, Alex Master Off. Aquí no lo tengo yo. Papu, apóyame. Bueno, muchas gracias por el follow. ¿Qué pasa, tío? No lo he visto. Bienvenido. Tío, no lo he visto. Me cago ahí. Uh. ¿Lo ha matado? ¿Cómo? No ha muerto el tanque con dos dinamitas y no tenía más, creo. Venga, tío. Venga, tío. Le ha aparecido la espalda. Le ha aparecido la espalda. Fallo del juego. Fallo del juego. Fallo del juego. No subía. Fallo del juego. No subía. Fallo del juego. Estoy subiendo ahí una madera que no sube. Cajoncito de nada. Me había tirado el burrito para que no me viera. Me ha metido por detrás. Venga. Pues está complicado y no puedo entrar con ninguno de vosotros, chico. Venga, tío. Ah, no. Lo maté, lo maté. ¿Qué pasa, Bulldog? Bienvenido. Con la pistola, tío. Me mata con la pistola. Tomad por saco. Lo que pasa es que no sé si te puedo salvar. No puedo. No estás en mi patrulla, tío. No, ya, ya. Ya, ya. En A arriba hay un tío. En la estación. ¿En A? Sí, un tío solo. No vayamos todos, si no... Venga, venga. Vamos ganando por dos. No, porque se van recuperando el squad. Aguantad. Aguantad las bases. Aguantad. Charly, Charly. Aguantad, Charly. Fuertemente. Esto cae por aquí. Venga, venga. Que solo queda uno. ¡Cúrame, niño Jesús! Y se va. ¿Qué haces? Ha pasado un tío por encima de mí y... ¡Hala! Pues nada. Por encima de mí. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Sí, señor. Vamos, vamos, vamos. ¡Hala! Por la derecha está entrando uno. ¿Por qué no se cura la mierda esta? Porque necesitas un médico. Si necesitas médico o curarte... Si eres médico te tienes que autocurar también. Eso es. ¿Me tengo que ir aquí? Autocurar. O mantienes apretado el 3 o mantienes apretado el 5. Y te echas la... El... Las vendas por la cara. Blas. No perdés, coño. Mira que lo estoy diciendo. Aguantad posiciones. No, ya no. Buah, chaval. La granada. Oh. Lo quitan bravo también, claro. Lo hemos perdido ya. Venga. Buen respawn, ¿no? Arriba, arriba. Arriba. Vaya puntería que tiene la gente. Arriba los trenes. Uh, madre mía, eh. Hay un tío aquí, un tío aquí al lado de mi... Pero mucha puntería, ¿no? Está en la casa, eh. Vamos. Venga, señores. De todas formas, penaliza mucho aquí el... El... El golpe en la cabeza, eh. O sea, que... Que... Daña mucho. No, mira. Esto es... Sí, sí, sí. Sálvame, niño Jesús. No, no. Yo creo que hace mucho daño... Hace demasiado daño al... Sí. O sea, el time to kill, si le das a la cabeza... Sí. Es muy burro, ¿no? Sí, sí. Yo estoy con el asalto todo el rato. Y si apuntas un poquito alto... Ya, mira. El master, que camperismo. Dios mío. Sí. Cojones, estás fuera del mapa todo el rato, tronco. Eso sí, ¿no se llama camper? ¿Qué es? Camper. Se llama... Se llama... Se llama camper. Camperis. Es táctico. Es táctico, ¿no? Más táctico que un camper... Estaba yendo como un helicóptero o... Que se oye una cosa muy rara. Es el torpedo. Ah, hemos volado el puente. El torpedo, es verdad. Puede ser el torpedo. Sí, 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 es verdad. Bueno. La... La hemos liado parda. Sí. La hemos liado parda, sí. Bueno, junto al ácido co-lírico con... Esta última... Ha estado bien. La hemos liado parda. Tengo que cerrar, chicos. Yo también. Bueno, chicos. Sí, yo también. Yo creo que va siendo igual ahora ya, ¿no? Sí. Son las 10 ya. Es entre semana. Yo sintiéndolo mucho, igual también paramos. Entre semana, si podemos, ya jugaremos un poquito más. O haremos algún otro directo. A ver. Vamos a ver por ahora qué podemos hacer. Esto lo vamos a dejar por aquí, que lo tengo aquí unido. Bueno, chicos. Oye, un placer. Muchísima gente en el Discord y un placer estaros con todos vosotros. Espero que hayáis disfrutado, aunque no nos hemos juntado mucho, pero bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Ya estaremos. Chao. Saludos. Buenas noches. Pues nada, vamos por aquí. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Baila. Puede que es un streamer. Sí. De estos. Espera que cierro. Quit. Sí, ya estoy cerrando. Quit, quit, quit. Quit, quit. Que me vienen, han vendido, a ver, o ves que termina.